Buenos días, es una satisfacción recibirlos a ustedes, señoras y señores. Les agradezco a todos por su presencia en nombre de labor. Vamos a hacer una mesa muy rápida y muy informal de apertura. Y me gustaría entonces invitar aquí a subir al escenario al director de labor y al procurador doctor Casio Luis Casagrande, que viene en representación del fiscal del trabajo, el doctor Flory. Antes de la apertura oficial, me gustaría hablar muy rápidamente contándoles y contarles que este seminario, este seminario es una preparación no solo de un año, sino de una vida, de unas vidas más cortas y otras más largas. Pero la creación del labor es la realización de un sueño nuestro de tener un espacio para poder discutir y pensar las relaciones laborales de una manera solidaria e integrada. En los últimos años, esa coyuntura nos ha mostrado que ese sueño, ese deseo de todos nosotros es una necesidad. Por ello, espero que todos aprovechen este seminario y que les guste también este día y el de mañana. Gracias. Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer una vez más por la presencia de cada uno y cada una de ustedes, en especial al doctor Casagrande, que viene en nombre del doctor Ronaldo. Como dice Fernanda, nosotros no vamos a hacer una apertura formal, incluso porque una de nuestras características en nuestros encuentros y en nuestros eventos es no tener excesiva formalidad y ser un evento en el cual las personas puedan también confraternizar en momentos en los cuales nosotros vivimos tan difíciles y tan tensos en la realidad brasileña y en la realidad de otros países, para aquellos que tienen un compromiso con los derechos laborales y el derecho de los trabajadores. Nosotros vivimos en una época bastante difícil en el país. Y también para aquellos que defendieron la democracia y para aquellos que defienden la democracia y para aquellos que practican la democracia y para aquellos que defienden los derechos sociales, la inclusión social y menos desigualdad. Es un gran reto pensar la realidad de nuestro país y de los países vecinos y de los países no tan vecinos como, por ejemplo, los europeos aquí invitados. Y eso en la perspectiva de la afirmación de los derechos sociales y de los trabajadores. Antes de pasarle la palabra al doctor Casagrande, me gustaría explicarles algunos puntos. Esos son puntos que nosotros estamos mostrando aquí en nuestra pantalla. Tenemos fotografías de Francisco Ramos de los eventos ocurridos en el 2016 y el 2017 en Brasil. Y eso durante los hechos ocurridos en ese periodo, especialmente la resistencia posible a la reforma laboral que acabó siendo implementada. Y eso forma parte de nuestro calendario de 2018 para que nosotros nos recordemos que hubo lucha, que hubo participación y que es tan necesario que nosotros continuemos. También algunas de las fotografías que estaban allí de nuestro calendario de 2016 contando mes a mes, una personalidad que tiene un vínculo a veces afectivo, pero todos ellos efectivos con los derechos de minorías, con los derechos de los trabajadores, los derechos de las mujeres. Y por eso ese fue nuestro calendario de 2017. También deseo agradecer por el apoyo que tuvimos del Instituto Teclatra de Abrati, de Abrati, de CELIS, que es el Centro Europeo y Latinoamericano para el Diálogo Social, de la Universidad Castilla-La Mancha, que con nosotros ya tiene una relación larga y esperamos seguir estrechando lazos en forma de un convenio que estamos por realizar. El Instituto Europeo de Documentación y Estudio Social, pues ya está aquí y le agradezco también al Instituto que tiene con nosotros una relación que también se estrecha en un proyecto que vamos a iniciar de investigación. Tenemos aquí a nuestras queridas investigadoras de Minas Gerais, que estarán con nosotros en un proyecto de investigación, de estudio. También quiero agradecer a nuestros colegas de la oficina António Vicente Martins, que tanto nos apoyó en este evento, a Melo Isaac, a Sabor y Bastos, y a todos ellos nuestro agradecimiento. La Fundación Perseo Abramo, que hace la grabación de este nuestro evento y también hará una transmisión. También le agradecemos. Ya voy a mencionar también, para así ganar tiempo, lo siguiente. Vamos a hacer el lanzamiento de algunos libros este día. Uno de ellos es el profesor Juan León Amato, que estará aquí con nosotros. Ya lo veo aquí al profesor. Vamos a hablar sobre la cesación del contrato de trabajo, sobre ese cese. El profesor Juan es un amigo brasileño y profesor de Portugal. Y él hará una presentación aquí con nosotros y él también nos presentará su libro. Tenemos un libro que la oficina y el instituto han patrocinado. Es muy interesante, del profesor Zadid Al-Roso, que es de la Universidad de Brasilia. Nos habla sobre la teoría del valor. El profesor Zadid, lamentablemente, no está aquí, pero ese es un trabajo muy interesante, principalmente porque se refiere a la flexibilidad de la jornada y dice que eso es algo positivo para los trabajadores. Él hace un estudio extenso sobre esa parte de la flexibilidad y sus consecuencias. Hoy también tenemos aquí a nuestros colegas de Río Grande do Sul, principalmente aquí presenta el doctor Álvaro, el doctor Denis, el doctor Luciani. Y ellos estarán aquí con el libro que ellos bromearon y me dijeron que es un libro de capa blanca, pero que no es chapa blanca. Y en Río Grande do Sul, ellos hicieron un lanzamiento y también lo haremos aquí. El profesor Tulio, que estará esta tarde, y el doctor Marcio Tulio, con él nosotros tenemos una gran tradición de una extensa relación. En nuestro primer seminario, en el 2013, nosotros le hicimos un homenaje al doctor Marcio Tulio y él va a estar aquí lanzando de la huelga el boicot y otros pequeños estudios. Líbrenos de la libre negociación. El doctor Marcio Tulio es maestro en títulos de sus obras. Ese me pareció interesantísimo. Entonces, él estará esta tarde con nosotros. Vamos a hacer todos esos lanzamientos de libros en la tarde, aprovechando también la presencia del profesor Marcio Tulio. El representante de la CTB trajo un libro también, un libro que fue producido por ellos, de la Central de los Trabajadores, Trabajadores Brasileños, El golpe de capital contra el trabajo. Por lo tanto, les agradezco también a la gente de la CTB por esa colaboración. Antes de pasar, adelante, tuvimos una noticia hoy, creo que es importante mencionarla. ¿Usted también? Ya le voy a hacer propaganda. Silvia dice que quiere propaganda. Silvia también tiene una publicación de la Frederick Eber, que es una aliada nuestra ya de muchos eventos y de muchas oportunidades de reflexión de esos eventos. Ya hicimos incluso varios coloquios sobre la realidad brasileña y comparada incluso con Alemania. El título del libro de Silvia es Impactos a la Reforma Laboral sobre la Organización Sindical y la Organización Colectiva, que acabó de ser publicada. ¿Está a disposición? ¿Es eso? Y está ya a disposición, ¿correcto? Excelente, es eso. Por eso, aprovecho también y hay una línea de informalidad con este grupo para agradecerles a los que hicieron posible nuestro encuentro hoy. La propia Silvia, que también es una permanente colaboradora y también sin ella esto no sería posible. Todo nuestro personal de apoyo, a nuestros abogados, a nuestros aliados, que ya mencioné aquí. Es muy importante la participación de cada uno, pues si no, no sería así. Y también de los profesores y colegas que vinieron de otros países que se encuentran aquí con nosotros. Vamos a tener un día de encuentro y reflexión y sin la presencia de ellos no sería posible que estuviéramos aquí. Estamos iniciando el enfrentamiento de una legislación y de una realidad que exige de todos nosotros mucha entrega, mucha solidaridad, mucha disposición para discutir, entender y actuar, no solamente reflexionar. Y también ese es el papel del instituto, es el papel del tipo de militancia, de abogacía de tantos colegas que aquí yo veo. Y que compartimos no solamente nuestras aflicciones y también el deseo de asesorar a las instituciones y de estar junto a los trabajadores, no solo para producir resistencia, sino también para producir algo definitivo para cambiar la realidad que nosotros estamos enfrentando. Pero antes de que Silvia me interrumpiera, yo iba a hacer un breve homenaje citando al profesor Wagner-Gilio que falleció hoy. Entonces nuestro homenaje es al profesor Wagner-Gilio, supimos hoy por la mañana que él falleció. El profesor Wagner era un profesor paulista de procesos del trabajo y tiene obras importantísimas. Y nuestra sensación es que una generación de grandes maestros que pensaron el derecho del trabajo en una perspectiva social se va justamente en un momento en que se introduce una legislación tan contraria, tan poco accesible para la justicia del trabajo y tan destructiva en ese ramo del derecho. Entonces ese es un símbolo de una generación que se va. Nuestro homenaje al profesor Wagner-Gilio. Con esas no tan breves palabras, le cedo la palabra al doctor Gassi para que haga su presentación. Buenos días a todos. Yo vengo aquí a traer los saludos del doctor Ronaldo Curado Flory, fiscal público del trabajo, que se sintió muy honrado por la invitación del Instituto Lavoro, pero lamentablemente no pudo estar presente debido a sus compromisos en Brasil. En nombre del fiscal general, quiero felicitar al Instituto Lavoro por esa importante iniciativa de discutir los rumbos del trabajo, una perspectiva de derecho comparado en ese momento tan difícil para todos nosotros, que vivimos el derecho del trabajo y para el derecho del trabajo. Por lo tanto, es muy oportuno este seminario y el Ministerio Público del Trabajo seguirá siempre atento a las necesidades de aplicar esta ley en una perspectiva de preservación de los derechos constitucionales. Muchas gracias. Doctor Casio, nosotros agradecemos por el trabajo que el Ministerio Público viene realizando incluso bajo la conducción del doctor Ronaldo. Sabemos cuál es la importancia institucional del papel del Ministerio Público en la defensa de los derechos fundamentales y especialmente la defensa de una constitución que garantiza esos derechos fundamentales para los trabajadores y que ha sido releída, destruida de cierta forma, diluida en interpretaciones que no están de acuerdo con lo que se consagró en el 88 como derechos fundamentales. Por ello, nosotros sabemos que en el Ministerio Público del Trabajo hay valientes fiscales, así como en el cerne de la magistratura también. nosotros tenemos hoy abogados, jueces, fiscales, tenemos en nuestras entidades, hemos enfrentado en nuestras posiciones dilemas contradictorios, así basta ver las decisiones que ocurrieron desde el día 11 hasta ahora, jueces, combatientes, también fiscales y abogados combatientes, todos solidarios para que así podamos atravesar, discutir y de cierta manera colaborar para que esa travesía sea menos dolorosa y logremos llegar al otro lado del río con una cierta capacidad de reorganización, incluso desde el punto de vista del propio movimiento sindical, todos nosotros reinventando así una perspectiva, una perspectiva en este momento, establecer una resistencia y al mismo tiempo en el momento siguiente que podamos dar continuidad a lo que se dice en nuestra Constitución al respecto de los derechos fundamentales, especialmente para superar las desigualdades que tenemos en todos estos años. Entonces les agradezco una vez más y de esa manera termino nuestra parte y le invito a Fernanda a conducir nuestra primera mesa y llamar a los invitados. Que este encuentro, a pesar de este momento, sea agradable, muy aprovechado por todos, porque para eso estamos aquí. Entonces, una vez más, sin grandes formalidades, nuestro encuentro debe ser un verdadero encuentro en un lugar donde las personas estén con muchas formalidades y por lo tanto sin disposición para discutir. Muchísimas gracias a todos. Gracias, profesor. Buenos días, una vez más. Yo salude a todos y no me presenté. Soy Fernanda Giorgi, formo parte del Instituto Laboro y yo tengo algunos anuncios rápidos para hacer antes de la primera mesa. Todo el evento está siendo filmado por la Fundación Persegua Abramo y transmitido en vivo por el sitio web de la Fundación y de la página del Facebook del Instituto. En las carpetas que ustedes recibieron con el material del seminario hay una guía del barrio para quien no es de São Paulo y no está familiarizado con este barrio. Con sugerencias de restaurantes cercanos y contando un poco sobre la historia del barrio, pues alguien puede necesitar saberlo. De esa manera, vamos a empezar directamente con la primera mesa, inspirados por las imágenes que vimos y animados con la lucha de la fotografía de Francisco Pronder. Vamos a hablar ahora sobre las reformas laborales desestructurantes y sus impactos en el sindicalismo de España, México y Perú. Para eso, invito a Guillermo Bosa, al doctor Oscar Algarza y a Francisco Trillo. Aplausos, por favor. Nuestro primer conferencista es el doctor Oscar Algarza, que es abogado de los trabajadores y de sindicatos desde 1975. Actualmente trabaja con el Sindicato Nacional Minero de México. Es miembro de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos y de la Asociación Latinoamericana de Abogados del Trabajo, conferencista y autor de varios artículos. Y él nos hablará sobre la historia de México actual. Hablará sobre la lucha de los trabajadores mexicanos. Buenos días, amigas, amigos. Es un gusto estar aquí en Brasil, en Sao Paulo. Agradecerle a nuestros amigos que han organizado este evento la invitación y sobre todo felicitarlos. Creo que es un acto muy importante en este tiempo reunirnos a los representantes de tantos países que tienen en coincidencia eso, estar llevando a cabo justo en este tiempo reformas laborales en nuestros respectivos países. Es un grato gusto estar con ustedes. Y me han dicho que disponemos de media hora, entonces trataremos de decir lo principal. En el caso de México quisiera que pudiéramos ubicarnos porque ahora justo en este año estamos cumpliendo 100 años de la Constitución de 1917, producto de la Revolución Mexicana, y 100 años del artículo 123, creo ya muy famoso en nuestros países, países y que marcó un momento muy importante de los derechos del trabajo, no solo en México y en América Latina, sino también, como lo han dicho nuestros amigos latinoamericanos y otros, marcó el inicio de una etapa del derecho del trabajo universal. Y rápidamente ubicarnos porque, claro, las reformas laborales corresponden a las realidades que estamos viviendo nacional e internacional y en el caso de México podríamos así muy rápidamente sintetizar su historia del siglo XX y el actual, a partir de que efectivamente nosotros vivimos 34 años de una dictadura de una dictadura espantosa que terminó justo con la Revolución Mexicana, esa dictadura. La dictadura básicamente consistía en que no había ninguna libertad, como son todas las dictaduras, no había ninguna libertad en México hasta que en 1910 estalló la Revolución, una revolución sumamente cruenta, una revolución muy larga, con un millón de muertos, un millón de emigrados, sobre todo Estados Unidos, y que no obstante abrió un nuevo panorama a México y digamos que su mejor muestra sería la constitución esta que hemos hablado en 1917, muy contradictoria, no obstante, cuando cae el dictador Porfirio Díaz, las libertades de pronto emergieron con una rapidez, fue una casi borrachera de democracia, de libertades en México, sindicatos de pronto, por todos lados surgían como hongos. Y en realidad la Revolución estaría durante 20 años con una derecha agazapada, con una derecha dispuesta a destruir todo y que no lo se logra en los primeros años y llega la etapa del cardenismo, la mejor etapa de la historia de nuestro país, que va a crear una obra muy vasta, va a llevar a cabo cambios verdaderamente profundos en México. Los dos económicos más importantes serían una reforma agraria muy profunda, la única ocasión que en México se ha afectado al capitalismo nacional fue con esa reforma agraria, sobre todo los grandes latifundios, una reforma muy profunda. Y fueron muchas reformas, pero las dos que siempre destacamos es la reforma agraria y la reforma, perdón, la nacionalización del petróleo. La nacionalización del petróleo en verdad fue una proeza muy grande porque en 1938 pelearse con las dos empresas transnacionales más poderosas del mundo, la estándar hoy norteamericana y la Royal Dutch inglesa holandesa, no era cualquier cosa, sobre todo cuando en 1938 todo el mundo sabía que era inminente la Segunda Guerra Mundial y como todos sabemos el petróleo es no solamente un producto económico estratégico, sino que es un producto estratégico para las guerras. De tal suerte que la expropiación del petróleo mexicano fue un acto sumamente trascendente. El sindicalismo mexicano va a crecer al 300% en seis años, va a tener los mejores contratos, las huelgas se van a multiplicar por todo el país. Lo que caracteriza, bien dice un maestro, lo que caracteriza al cardenismo es una intensa lucha de clases que va a permitir todos estos avances importantísimos en el país. Bueno, y luego viene, ahora recordaba con Paco, viene como coronación de este momento la llegada de aproximadamente 60 mil exiliados españoles, que coincidimos en que era lo mejor de España, que llega México a reforzar toda una lucha, una vida, una cultura y que va a jugar un papel importantísimo. Bueno, después vamos a pasar a otra etapa, sobre todo a partir de Miguel Alemán, en donde el sindicalismo va a ser atacado brutalmente por el ejército, con el ejército, mejor dicho. Y se estará en México, México se reinserta a Estados Unidos en una política anticomunista que todos conocimos, el macartismo, y que el México va a ser principalmente dirigida en contra de ese sindicalismo fuerte que había surgido durante el cardenismo, 1946, 1952, pero va a continuar y entonces aquel sindicalismo fuerte se va a convertir en un sindicalismo, no todo, claro, pero sí las centrales más importantes en lo que en México se llama el charrismo sindical o sindicalismo oficial subordinado a los gobiernos en turno. La revolución va a ser traicionada en estos siguientes años de 1940 a 1983, pero no obstante queda un país con un capitalismo de Estado, con un Estado muy fuerte, un Estado que tiene las principales industrias, un capitalismo en donde el Estado es el principal motor del desarrollo de la economía y va a mantener de 1935 a 1983 una tasa de crecimiento de entre el 6 y el 7 por ciento, que es altísima, que va a tener un desarrollo muy grande, pero con este tipo de sindicalismo y una hegemonía del PRI oficialista, que no obstante es muy contradictorio porque efectivamente va a favorecer al capitalismo monopolista nacional y extranjero, pero con un Estado muy fuerte y con un nacionalismo muy fuerte que le va a permitir a México tener una política externa con una relativa independencia que sería el único país que no rompa relaciones con Cuba de todo el continente americano, por esa política y ese nacionalismo mexicano que le permite mantener el vínculo con Cuba y una solidaridad muy importante donde curiosamente el presidente Cárdenas, que después de su periodo se había retirado, regresa al escenario nacional e internacional para apoyar a Cuba. Digamos que sería decisiva su intervención para que México no rompiera la relación con Cuba. Esta etapa muy contradictoria de México va a concluir con el primer gobierno neoliberal que sería de 1983 hasta la fecha. Tenemos 34 años y creo que somos el país más viejo con gobiernos neoliberales. Esto es importante saberlo porque aquello que en algún tiempo fue México presumíamos de ser muy autosuficientes en nuestra legislación por tener el artículo 123, una ley avanzada, etcétera, con un sindicalismo muy deforme, pero que podíamos ser autosuficientes. Esto se acabó. Esto se acabó y de 1983 a la fecha, al año que estamos viviendo, tenemos puros gobiernos neoliberales, de derecha, es sinónimo de neoliberal, y un retroceso verdaderamente brutal en el país. Aquella tasa de crecimiento de 6, 7 por ciento del Producto Interno Bruto de 1935 a 1982 se va a venir al 2 por ciento durante 34 años como promedio. Es una caída brutal, una dependencia espantosa del consenso de Washington. Y para rematar esta pésima situación que vivimos en México, llega apenas este año Trump y es verdaderamente lo peor que nos pudo suceder, desde luego a toda la humanidad, no solamente a México, pero sí tiene a México como primer víctima, como primer país al que el racismo fascista de este señor y de su gobierno tiene como principal víctima a México, no exclusivamente, porque es evidente que ese racismo de Trump, ese muro que se está construyendo ya, esa política fascista del país más poderoso del mundo, bélicamente, está dirigida contra todo el tercer mundo y en particular contra Latinoamérica y teniendo en primer lugar a México ahí. Esto es como alguna vez alguien dijo, una plaga que nos manda la Providencia, que en verdad ha llegado a agudizar mucho los problemas en nuestro país, en México. Y desde luego en todo el mundo la amenaza no es exclusiva, ni mucho menos. El muro se puede entender como una agresión en particular a América Latina, pero también al tercer mundo. Luego, en el campo del derecho, vamos a tener de pronto con los neoliberales gobiernos estos que hemos señalado… Bueno, antes, perdón, sí quisiera decir una característica muy importante del neoliberalismo que hay en México. Ha producido tres grandes fraudes electorales que han llevado a debilitar sumamente la situación del país, que es el fraude electoral de 1988 en contra de Cuauhtémoc Cárdenas como candidato a la presidencia, 2006 y 2012 en contra de Andrés Manuel López Obrador y ahora en 18 viene la próxima elección, donde está muy por encima la estimación, Andrés Manuel López Obrador. Pero estos antecedentes de… estos antecedentes de los fraudes electorales, por supuesto, ponen en entredicho todo el estado de derecho de nuestro país. Y abren perspectivas de corrupción verdaderamente insospechadas, que es lo que se ha desarrollado mucho en México. En este marco, la legislación laboral ha sufrido, junto con la realidad, dos tipos de cambios, de retrocesos, principalmente caracterizados como retrocesos brutales, que son por la vía de los hechos, de facto, sin ningún cambio. Ha sido sumamente lastimada la libertad sindical en México. Aquella vieja CTM que nació al fragor de las luchas y las huelgas cardenistas, que luego se convierte en el charrismo sindical, hoy es sindicalismo blanco, patronal. Un sindicalismo ya no subordinado al PRI, sino subordinado a los patrones, que ha llevado a la multiplicación de lo que en México llamamos contratos colectivos de protección patronal, que es desmontar todo el contenido de los viejos contratos colectivos muy protectores, que se lograron incluso con la CTM charra, con la CTM oficialista, en los tiempos de Fidel Velázquez, que cambiaran a contratos colectivos que ya no tienen prestaciones arriba de la ley. Lo que caracteriza a un contrato colectivo de protección patronal son básicamente dos cosas. Primero, que se firma, se suscribe a espaldas de los trabajadores, sin conocimiento de los trabajadores, que se oculta su contenido en los tribunales de trabajo, en México se llaman juntas de conciliación y arbitraje, y que el contenido de estos contratos, que es un retroceso, va a ser que sean muy cercanos a los derechos que establece la norma laboral, la Ley Federal del Trabajo, le llamamos allá. Esas son las dos características básicas. A espaldas de los trabajadores y tiene su gran crecimiento con el Tratado de Libre Comercio, que entra en vigor en México el 1 de enero de 1994 y el mismo día que se da el levantamiento zapatista en México con los indígenas de Paz. Lo que tenemos con el Tratado de Libre Comercio es un… ya existían las maquiladoras en México, pero va a haber un crecimiento desaforado ya no solamente en la frontera norte de México, sino también en el centro y sur del país. Es decir, un crecimiento del capital extranjero principalmente, pero también nacional, donde la modalidad va a ser estos contratos colectivos de protección patronal. Y va a tener un efecto sumamente negativo sobre la profesión del abogado. El principal intermediario de esta corrupción y de esta destrucción de los sindicatos van a ser los abogados al servicio de las empresas transnacionales y de los gobiernos neoliberales. Entonces, hoy en México la profesión de abogado es una de las más desprestigiadas que hay sinónimo de corrupción, de todo tipo de porquerías. Pero claro, esto no es nuevo. En la literatura mexicana, si ustedes recuerdan, Pedro Páramo, el abogado ya en aquellos tiempos de Porfirio Díaz de la dictadura, era una pieza clave para el cacique. En la novela de Carlos Fuentes, la región más transparente, es una generación de abogados, justo esa generación de abogados anticomunistas que surgieron durante la Guerra Fría. Y hoy es una verdadera calamidad, es una plaga en la profesión de los abogados. Bueno, la cuestión es que este impacto en los contratos colectivos ha sido sumamente negativo y ha sido por la vía de los hechos de facto, no ha sido a través de una reforma laboral. Lo mismo la destrucción de la libertad sindical en México ha sido una labor sistemática correspondiente a estos últimos años. Y ha llegado a México a decirse, primero como política laboral de este gobierno, que empieza en 2012, que es un orgullo para México haber logrado la política de cero huelgas. Cero huelgas es una labor sistemática en los hechos por evitar que haya huelgas en México. Y a pesar de que hay huelgas, el gobierno miente y dice que no hay huelgas. El año pasado, el 28 de abril, cuando el presidente lanza sus dos reformas laborales, una la Constitución y otra la Ley Federal del Trabajo, él mismo asienta en la exposición de motivos que México es un país de cero huelgas. Cuando un mes antes habían estallado en la siderúrgica más importante del país, una huelga de 10 días, que como no pudieron declararla inexistente, porque todavía hay autoridades honestas en México y logramos ganar que la declaración de inexistencia de huelgas con un amparo se dejara sin efectos. Entonces, lo que hicieron fue verdaderamente una de las cosas más grotescas que se pueda imaginar uno en materia de derecho. Lo que hicieron fue decir una hora antes de que estallara la huelga, el expediente se archiva y nosotros reclamamos, ¿se archiva en base a qué? ¿Qué disposición hay legal para que se archive? El expediente se archiva y se archivó. La huelga estalló de todos modos. La huelga se resolvió excelentemente porque la empresa Indú, ArcelonMittal, pagó los salarios caídos de los 10 días al 100%. Fue reconocida por la empresa, pero el gobierno no la reconoció. ¿Qué fue lo que sucedió con esa huelga del 3 de marzo del año pasado, un mes antes de que el presidente dijera que había en México cero huelgas? Lo que ocurrió fue que se amenazó por el gobierno de que era una huelga ilegal. Ese mismo día que el gobierno anunció, como son seis mil obreros del Sindicato Minero de México, al que tengo el enorme orgullo de ser su abogado, lo que hicieron fue sacar, no sé si ustedes conocen los pellets, se les llaman allá en México, que son bolas de acero de este tamaño, y pusieron en toda la entrada de la enorme siderúrgica planta cerros de pellets, enormes montones de pellets, con los camiones más grandes para rechazar cualquier intento de agresión. Afortunadamente no la hubo. Pero no la hubo porque ya hay el antecedente en México en 2006 de una agresión similar, vaya, en aquella ocasión sí fue agresión, ahora afortunadamente no, donde sucedió un hecho muy extraño, porque en la historia de México por primera vez los trabajadores organizados con el respaldo de la población lograron no ser retirados, sino ellos retirar al ejército mexicano. Claro, fueron 51 heridos y dos muertos. Pero ahora volvieron otra vez a montar su defensa el derecho de huelga y el derecho de huelga estalló. Pero también los mineros tienen, acaban de cumplirse 10 años de tres huelgas en contra del monopolio más poderoso que hay en México de minería, que se llama Grupo México y que es Germán Larrea, el segundo millonario de México, que tiene minas no solamente en México, sino también en Estados Unidos, en Texas y Arizona, que tiene minas ahora en España, que se está peleando mucho en contra porque entró con un enorme fraude y tiene minas también en Perú. Entonces, a lo que queremos referirnos es a que de manera generalizada se dan cambios a la legislación por la vía de los hechos y, gracias, pero no obstante esto, no obstante esta agresión cotidiana, hay también, en todas las tres instituciones básicas del derecho colectivo, huelga, contratación colectiva y la organización sindical han sido sumamente minadas en estos años en nuestro país, en México. Desde luego, esto corresponde también a una derechización internacional. Es muy difícil encontrarse hoy un país que no esté en la derecha porque todo el mundo se ha deslizado en ese sentido. Pero a esto hay que agregar una reforma laboral perfectamente neoliberal de 2012, que fue la terminación de 12 años de gobiernos del PAN para retomar, regresar el PRI, en donde ambos partidos ya se confunden, aquel viejo PRI que surgiera en el cardenismo, hoy es el enemigo principal de la Revolución Mexicana, del cardenismo y, por supuesto, de la Constitución. Estos gobiernos neoliberales están caracterizados por ser abiertamente enemigos de lo que otro tiempo fue el gran orgullo de México y luego se convertiría, ustedes lo recuerdan bien, mucho en demagogia, pero una demagogia con un Estado muy fuerte. Hoy ese Estado muy fuerte que logró tener la industria más importante del país, que fue el motor de la economía, ya no existe más, todo está privatizado. Incluso playas, subsuelos, aire, fronteras, todo está privatizado. O sea, el avance de 34 años del neoliberalismo, ustedes lo pueden imaginar, y esto ha tenido un impacto brutal sobre los derechos del trabajo. Básicamente, yo resumiría en esto, los salarios de los más bajos del mundo están en México. El salario mínimo son cuatro dólares por ocho horas, cuatro dólares diarios por ocho horas de trabajo. Es el salario mínimo. Y la gran mayoría de la población tiene salarios entre uno y tres salarios mínimos. Ahí se concentra lo que habla de un brutal retroceso impresionante. Y el empleo precario es el que caracteriza la mayor parte del empleo en mi país. En la reforma laboral de 2012, lo que principalmente se destruyó fue el anhelo más grande del capital monopolista internacional y nacional, que era destruir la estabilidad en el empleo. México tenía orgullosamente una estabilidad consagrada tanto en la Constitución como en la norma. Además, con una exposición tan razonable, el texto de la estabilidad en el empleo decía que esta duraría todo el tiempo que durara la materia de trabajo estable. Es una definición sumamente apegada a la realidad para que pudiera ser defendida en los tribunales. Todo esto desapareció y entonces vino un retroceso. Ese y la famosa tercerización o el outsourcing fueron los dos elementos fundamentales de la reforma de 2012, pero con una particularidad, de que antes de la reforma del 2012 ya existía la destrucción del contrato individual de trabajo con estabilidad en el empleo, ya venía siendo destruido en los hechos y lo mismo, ya existía la tercerización. Toda la maquiladora, que es lo que predomina en México, es básicamente con patrones tercerizados, es decir, la externalización del trabajo. Hoy se plantea de nuevo una reforma, pero la reforma que está planteada hoy tuvo el atractivo para muchos abogados amigos míos de terminar con las juntas de conciliación y arbitraje, es decir, la representación tripartita y crear los tribunales y juzgados dependientes del poder judicial exclusivamente. Muchos amigos míos creyeron que era la mejor reforma que se podía esperar al destruir el tripartismo y ahora se ha convertido en una especie de Frankenstein, porque lo que fue la reforma a la Constitución, al artículo 123, son promesas muy grandes y lo que está resultando la reforma a la norma reglamentaria, a la Ley Federal del Trabajo, es absolutamente incluso opuesto a la Constitución. Entonces, es un Frankenstein, es un monstruo lo que están haciendo. Pero también hay que decir que en México se sistematizó tanto la exclusión de la consulta popular o la participación de los trabajadores en estas reformas, que se creó incluso una figura jurídica que le llaman reforma preferente, que implica que no tenga debate, que es vía rápida o fast track, se lleva a cabo inmediatamente y se excluye toda consulta. Entonces, estos son, digamos, los elementos más importantes a mi manera de ver en lo que ha retrocedido porque la soberanía popular o el derecho ciudadano de participar, incluso la Suprema Corte lo sentenció que en caso de reforma prioritaria no cabía. Entonces, el retroceso es brutal por donde quiera que se le vea. No obstante, nosotros seguimos con esa lucha ahora grabada con el gobierno de Trump. Y esto, a pesar de todo, está abriendo, digamos, mejores perspectivas porque los amigos que creyeron en la reforma de este gobierno que destruyendo las juntas tripartitas iba a abrirse la posibilidad de un derecho más avanzado. Hoy estamos, digamos, de nuevo juntos, de nuevo en contra de semejantes bestialidades. El Frankenstein ni el mismo gobierno lo aguanta. Y la comunicación, como nosotros nos enteramos los sindicatos independientes, la gente que no está metida en estos grupos mafiosos de gobierno y de iniciativa privada, nos enteramos porque hay filtración de información. Pero oficialmente en la renegociación del Telecán está excluido hasta la CTM. En la negociación del TPP está excluido todos los trabajadores y en las actuales reformas laborales tanto de 2012 como la que hoy está en marcha están excluidos los trabajadores y la consulta popular. La soberanía popular, la participación ciudadana está hecha a trizas en mi país, que en otro tiempo fue uno de los mayores orgullos producto de la Revolución Mexicana. Muchas gracias. Premio por puntualidad al doctor Oscar, que podría perfectamente hablar de nuestra realidad. Podríamos traer esto como una relectura libre de la Constitución y de la democracia, reformas Frankenstein que excluyen del debate. Y ahora vamos a escuchar la historia de Brasil a través de las palabras del profesor Guillermo Bosa, que es abogado por la Universidad Católica de Perú, doctor en Derecho por la Universidad de Sevilla, España, profesor principal del Departamento Académico de Derecho de PUC y que fue jefe del departamento hasta junio de este año. y director del Máster en Derecho de Trabajo y Seguridad Social hasta agosto de este año y miembro de la Sociedad Peruana del Derecho de Trabajo y Seguridad Social. Le paso la palabra. Buenos días con todas y todos los presentes. En primer lugar, quiero agradecer a los colegas del Instituto Laboro por su gentil invitación a formar parte de este interesante seminario que busca reflexionar sobre la crisis del trabajo, del derecho del trabajo también, desde una doble perspectiva que me parece interesante, no solo de una perspectiva comparada sino también de una perspectiva interdisciplinaria, que creo que es un enfoque correcto para reflexionar y tratar de buscar respuestas a este fenómeno. Yo me voy a centrar, como se me pidió, en reflexionar, comentarles muy rápidamente sobre el proceso de flexibilización de la legislación laboral en el Perú, con un periodo que empezó en 1990, yo he puesto, no sé si está por ahí las diapositivas, de 1990 al 2016, empezó desde 1990 pero no se sabe cuando va a acabar en realidad, ¿no? Ya voy a... Un minuto. Sí, bueno, voy a... ¿Qué es la presentación de PowerPoint? Voy avanzando nomás. Sí, sí. Sí, ok. Yo quería... Bueno, voy a tratar de hablar lo más pausado que se pueda para que... Espero que me entiendan, aunque... Sobre todo para las traductoras, ¿no? Ok. Yo quería plantearles tres ideas centrales, ¿no? La primera de ellas es, parafraseando, el profesor español Manuel Carlos Palomeque, le hablaba de la crisis como compañero de viaje, compañero histórico de viaje del derecho del trabajo, ¿no? Y yo... Y yo... Muchas gracias. La primera idea para mí es que, en este caso, la flexibilización laboral, que irrumpió a mediados de los 70, como consecuencia de la llamada crisis del petróleo, y todos estos procesos de flexibilización del mercado de trabajo, de esta desregulación o re-regulación a la baja de los derechos laborales, que se dio primero en Europa y en Estados Unidos, y en la década siguiente, en los 90, fundamentalmente en América Latina, es un fenómeno que llegó para quedarse. Hubo, digamos, un pretexto en su momento, la crisis económica, pero, digamos, con o sin crisis económica, mi punto de vista es que se ha arraigado tanto este concepto en las clases gobernantes, y de alguna manera se ha trasladado a la ciudadanía, que es un concepto o es una... el fantasma de la flexibilización está permanentemente presente, ¿no? Y yo, de alguna manera, en el caso peruano creo que es muy ilustrativo, como a pesar de haber tenido un periodo muy importante de cerca de 15 años de crecimiento económico, permanentemente no ha acabado este proceso de flexibilización, sino cada cierto tiempo vuelve sobre la mesa y en algunos casos se plasma en reformas normativas. En segundo lugar, una segunda idea que quiero plantear del principio es que, sin embargo, este proceso de flexibilización hasta cierto punto es contradictorio, porque a pesar de que se ha dado, no se han conseguido los beneficios que supuestamente se esperaban con estos procesos. Crear más empleo, en el caso peruano, de altísimas tasas de informalidad, combatir la informalidad, formalizar el empleo, ¿no? Más bien, y esa es la tercera idea, todo lo contrario. Lo que en el fondo se ha conseguido es un desmantelamiento de la cobertura de protección de la legislación laboral, del derecho, del trabajo, tanto en el plano individual se ha pasado, en buena cuenta, a una suerte de individualización de las relaciones laborales, donde sabemos que en ese contexto, quien tiene el predominio de la voluntad de lo que se establece en el contrato de trabajo, remuneraciones y condiciones de trabajo, es el empleador, ¿no? Y que ha habido una afectación importante también de los derechos de libertad sindical. Y terminaré con una reflexión que le adelanto, que creo que a la flexibilización permanente, que hoy en día pende como una espada de amocles sobre la cabeza de los trabajadores, se suman nuevas formas de producción, ¿no? En este mundo globalizado, básicamente, a raíz de la descentralización productiva, que ya viene de tiempo atrás, pero que se viene asentando a través de fenómenos como la subcontratación o las redes de empresas, que todavía no encuentra una respuesta clara desde el derecho, desde el derecho del trabajo en particular, y que también viene afectando a las relaciones de trabajo. Yo quiero partir señalando cuáles fueron los argumentos del proceso de flexibilización que se inició en 1990 en el Perú cuando Alberto Fujimori, creo que es muy conocido por estos lares, actualmente purga 25 años de prisión como consecuencia de haberse encontrado culpable de delitos de corrupción, ¿no? Y también de violación de derechos humanos, llega al poder. Inmediatamente, bueno, esto inaugura, creo, un comportamiento en la política que ha sido muy común en los sucesivos presidentes que han llegado al poder en el caso peruano, se llega con un discurso y se hace exactamente lo contrario de lo que se plantea, ¿no? Se llega con un discurso, digamos, no neoliberal, sino de ajustes, de reformas necesarias, en el ámbito laboral de establecer un sistema equilibrado de relaciones laborales, pero la práctica nos ha demostrado que ha ocurrido, decía exactamente lo contrario, y creo que esto me parece que no es algo peculiar, particular del Perú, sino también se encuentra en otros países, por lo menos de América Latina. El primer argumento es, había una grave crisis económica, que en efecto lo había, en el primer gobierno de Alan García, otro presidente muy conocido, bueno, lamentablemente tengo que decir que los presidentes peruanos son muy conocidos en el Brasil, ¿cierto? Por obvias razones, a partir del caso de Olavallato, ¿no? Hay otro presidente, el último presidente del Perú, Mala, que también está en prisión preventiva, y hay otros dos que están siendo investigados, uno ya también con órdenes de captura internacional, que es Alejandro Toledo, Alan García está en España, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa, y el actual presidente también parece que le han salpicado todas estas cuestiones. La verdad, la clase política es, para utilizar el nombre del presidente de Brasil, es de temer, en el caso peruano. Bien. ¿Ah? Sí, la moda podría venir. Bueno, esperemos que no. Y decía que, es el primer argumento, teníamos una hiperinflación a finales de 90, que superaban el 1000%, ¿no? Hay una cuestión muy gráfica, no quiero, digamos, no quiero detener mucho en esto, pero me parece importante señalar que había mucha escasez, largas colas para comprar productos de primera necesidad, algo parecido a lo que está ocurriendo hoy en día en Venezuela, pero uno podía empezar en la cola y llegar a las dos horas, ¿no es cierto?, a, digamos, en su turno para comprar alimentos, y el precio que tenía previsto en un momento a las dos horas ya había cambiado, ¿no? Entonces, era una situación realmente de crisis económica, además de la violencia política que existía como consecuencia del terrorismo en el Perú. Se hablaba de la rigidez, las normas laborales, normas excesivamente protectoras, la legislación laboral alcanzaba a un número reducido de trabajadores, y entonces la mejor manera de ampliar la cobertura de la legislación laboral era reduciendo los estándares de protección para que los empleadores se animaran a generar mayores puestos de trabajo, ¿no? Y que, en definitiva, esta legislación ponía trabas a la generación de empleo. Pero a mí me parece muy interesante esta frase que está ahí en la diapositiva, que creo que grafica el verdadero objetivo de la reforma, y que es un objetivo que yo diría 16 o no, 26 años después sigue siendo el mismo, ¿no? El objetivo de la reforma, el mercado laboral, leo textualmente, es su flexibilización, tanto a nivel de la libre entrada o salida de este, libertad para reducir y aumentar el personal, como de libre determinación de los salarios y la reducción de los costes laborales. Se requiere, subrayo, acabar con el poder monopólico de los sindicatos en las negociaciones de las condiciones de trabajo y en el uso de la huelga como mecanismo de negociación. Boloña, es el autor de esta frase, ¿no? Fue el primer y último ministro de Economía. Digo primer y último porque empezó, es cierto, como ministro de Economía cuando Fujimori llega al poder y también terminó al final de la década, ¿no? Entonces, creo que esto grafica la intención. Habían unos argumentos que podían ser valederos o no discutirlos, pero, digamos, el objetivo de fondo era esto y creo, como voy a pasar a demostrar en un momento, que largamente se cumplió. Bueno, decía que esta es una expresión que puede ser valedera inclusive actualmente porque el gráfico que tienen ahí muestra el crecimiento económico del país en los últimos 10 años, pero en realidad es un crecimiento económico que empieza en el año 2001-2002 con la vuelta a la normalidad democrática en el país después de la caída de Fujimori. Ha sido un crecimiento muy importante, uno de los más, digamos, agresivos en América Latina. Prácticamente el Producto Bruto Interno se duplicó en este periodo, ¿no? Pero esto no se condice con el reparto de la torta, con el incremento de las remuneraciones, ¿no? Ni con, digamos, la vuelta a determinados estándares mejores de los que se tuvo como consecuencia de la caída en 1990 a través, si se quiere, por lo menos, de la negociación colectiva como el medio idóneo para regular las relaciones entre los sujetos sociales. No leo bien, no sé si me puedo parar, mejor me voy a parar para poder ver si me disculpan. Ok, a ver, creo que es importante mencionar algunas cifras, algunas cifras a finales de los 90, que demuestran claramente que el proceso de flexibilización que ocurrió en el Perú no logró los objetivos cometidos. El desempleo no varió significativamente. En 1990 el desempleo en el Perú no superaba el 7%. Es una, dirán ustedes, es una cifra, digamos, parece de país desarrollado, pero en realidad el gran problema del país son las altas tasas de informalidad, ¿no? Que llegaban, más bien, en ese momento, a inicio de los 90, llegaban al 50% de la población y lejos de reducirse como consecuencia de lo que se planteaba de incorporar, digamos, a la protección laboral a un nuevo número, un mayor número de trabajadores, el empleo informal creció al 70%, ¿no? Cerca del 50% creció. Y son tasas que se mantienen 26 años después, hasta la actualidad, ¿no? El número de contratos de trabajo a plazo indefinido se redujo considerablemente, de poco más del 50% al 25%, al 30%. En un momento, la contratación a plazo indefinido, que de alguna manera otorga una cierta cobertura de protección contra el despido arbitrario, por ejemplo, estaba en un promedio de tres contratos, de tres a uno. Por cada cuatro contratos de trabajo, tres eran a plazo indefinido y uno era a plazo fijo. Tiempo después, la cifra se ha revertido. Hoy en día, en el Perú, con los cuadros que voy a poner a continuación, el caso es exactamente el inverso. Por cada, de cada cuatro contratos, uno es a plazo indefinido y tres, aproximadamente, son a plazo fijo, ¿no? En lo colectivo, como consecuencia del golpe de Estado de 1992, se impuso una nueva ley de relaciones colectivas de trabajo que rige hasta la fecha, una regulación absolutamente restrictiva e intervencionista y terminó por consolidar, con normas expresas, un modelo descentralizado o atomizado de relaciones colectivas de trabajo. En el caso peruano, el sindicalismo es básicamente sindicatos de empresa, se negocia, en consecuencia, a nivel de empresa, son muy pocas las negociaciones sectoriales por rama de actividad a nivel nacional, ¿no? Y, evidentemente, la conflictividad, es una micro conflictividad que se da en ese mismo ámbito. Muy rápidamente, algunas cifras adicionales, ¿no? Hubo ya en la década pasada y hasta la actualidad, ha habido, es verdad, un crecimiento en el empleo. Pero yo diría que es un crecimiento tímido, son crecimientos del 2.9% en un periodo, 2.3%, y se ha reducido en el último periodo, en los últimos años. No tiene actualmente, Perú no sufre una crisis económica, aunque si hay un estancamiento del desarrollo económico, ¿no? Pero lo que quiero, digamos, la idea que quiero dejar aquí sentada es que el crecimiento, el empleo, no sea debido a la legislación, a la reforma de la legislación laboral, a la facilitación de los contratos de trabajo temporal, etcétera, sino sea debido, básicamente, al crecimiento económico. Es decir, el propio mercado de trabajo es que requería de mayor mano de obra, ¿no? Y esa es la idea, por eso son esos presentajes. Pero no porque no obedece esto a, digamos, las bondades de la reforma laboral del proceso de flexibilización. Este es otro gráfico en el que les decía, ¿no? Esto tiene que ver con el empleo informal. Como ven, no sé si se logra ver, pero aquí básicamente estamos hablando de 71% para que vean cómo cuando a finales de los 90, que se suponía que el empleo informal se iba a reducir, no sólo creció, sino durante 15 años después, esas tasas de informalidad se han mantenido. Y esto, en un momento vamos a ver que ha habido una reforma importante en la década pasada con una legislación laboral especial para las pequeñas y microempresas, donde fundamentalmente se sitúa la informalidad, que es una legislación laboral muy ventajosa para los empleadores, pero que sin embargo no se ha logrado que se formalicen nuevos trabajadores, ¿no? En el Perú existen cerca de un millón de microempresas, ¿no? Y siguen siendo la gran mayoría de ellas informales. No son más de mil empresas las que se han formalizado de ese millón. En consecuencia, una vez más, la legislación laboral, la reforma bajo los sustentos que he planteado, no se han dado. Este es otro gráfico referido a la informalidad, ¿no? Este es un gráfico en el que se sitúa los sectores, perdón, donde está la informalidad, básicamente, en las microempresas, pequeñas de dos, empresas que comprenden de dos a diez trabajadores, y también, básicamente, en el ámbito de los trabajadores independientes, pero básicamente son independientes no profesionales, no técnicos, que, evidentemente, no gozan de la protección de la legislación laboral. Estos cuadros que vienen a continuación grafican la idea de cómo se ha ido incrementando sustancialmente la contratación temporal en el Perú, ¿no? Y, evidentemente, este es un fenómeno que incide directamente en el ámbito de los derechos colectivos. Los trabajadores temporales, evidentemente, que sus contratos penden del vencimiento de un plazo y su renovación depende de su no afiliación sindical, evidentemente, tiene una repercusión directa en las bajísimas tasas de afiliación sindical que tenemos en nuestro país, ¿no? O sea, estas son una serie de modalidades. Es curioso porque la ley peruana, la ley laboral, establece como regla la contratación a plazo indefinido, ¿no? Sin embargo, la propia norma, en capítulos más adelante, establece un listado tan amplio de contratos sujetos a modalidad, contratos de naturaleza temporal, y tiene, además, una cláusula, digamos, abierta, en el cual se dicen, este listado de contratos temporales no son los únicos, sino cualquier otro, ¿no? Que, de alguna manera, por la naturaleza de las cosas, pueda también ser pasible el trabajador de ser contratado temporalmente. Ha hecho, entonces, ha facilitado, digamos, este brutal paso del contrato a plazo indefinido a los contratos sujetos a modalidad. ¿No? En fin, aquí están los, digamos, los porcentajes, que son más o menos los que les digo, y las proporciones antes señaladas. A ver, ¿cuáles son las consecuencias de la reforma laboral en el Perú? Bueno, aquí les planteo algunas cifras, y me parece que es importante partir del año 1990, donde empieza la crisis, ¿no? Onde empieza la reforma. En el año 1990, o a finales de los 80, inicio de los 90, la afiliación sindical en el Perú era una tasa, digamos, para estándares latinoamericanos relativamente alta, 14%. Y en el caso de Lima, la capital del país donde se concentran el mayor número de empresas y de trabajadores sindicalizados, llegaba al 22%, ¿no? Una tasa, además, bastante alta. El número de convenios colectivos que se celebraban en esa época llegaban a 2.000, y las huelgas a nivel nacional a 700. No sé si estos números indican que hay mucha negociación o no, pero en todo caso, lo importante es la comparación 10 años después, ¿no? Al año 2000, la afiliación sindical, digamos, en Lima, cayó en 1.000%, ¿no es cierto? Al 2.8, y a nivel nacional al 7%. Los convenios colectivos se redujeron de 2.000 a 500, la cuarta parte, y las huelgas a nivel nacional no tenemos las huelgas cero como en México, pero por lo menos, sí, había un número de cerca de 100. Yo creo que hay una cuestión, una primera reflexión que me gustaría hacer aquí es lo siguiente. Cuando llega un proceso de flexibilización laboral y supone, digamos, una regulación a la baja, un desmantelamiento de la cobertura protectora de los derechos de los trabajadores, estos niveles, esos estándares, desde mi punto de vista, y las cifras los demuestran al menos el Perú, no se recuperan, ¿no? Es decir, pueden que se estanquen o que de alguna manera los estándares de protección sigan bajando, pero yo no conozco ningún caso hasta ahora en el mundo donde luego de un proceso de flexibilización que además en algunos casos se plantea como temporal, al cabo del tiempo o con, digamos, periodos de crecimiento económico, esos estándares vuelvan, digamos, a los estándares anteriores. Y eso tiene que ver con esta idea constante de la flexibilización como algo que yo decía al principio llega y llegó para quedarse, lamentablemente, pero espero equivocarme, no irse más. Otras ideas sobre la consecuencia de la reforma laboral o de cómo se produjo esta, que es una reforma, fue una reforma unilateral, no fue una reforma negociada, no se negoció con las centrales sindicales, más bien se les atanizó y como consecuencia de todo este periodo, efectivamente había un debilitamiento del movimiento sindical peruano. Y además que es una reforma no acabada, permanentemente está el discurso de la flexibilización. En segundo lugar hubo una privatización, algo parecido en México y en muchos países, América Latina, probablemente Chile fue el primero que impulsó esto en los años 70, 80, una privatización de la economía y despidos masivos en el sector público. Entonces, claro, el discurso era un poco contradictorio, no solo no se generaba empleo, sino se, digamos, desbarataba el empleo existente básicamente en el sector público. Muchos de estos trabajadores despedidos terminaron, digamos, en el sector del transporte, el transporte que en un momento fue público y hoy en día es fundamentalmente privado en el Perú. Hubo una desregulación y re-regulación a la baja y esto se traduce en la individualización de las relaciones laborales y como también señalé antes en el debilitamiento del movimiento sindical. Con la vuelta a la democracia, en el año 2000, un nuevo gobierno, una recomposición del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial que había sido arrasado, tomado, comprado por la dictadura fujimorista, se plantea una serie de cambios. Pero la pregunta es, y la respuesta creo que ya la he adelantado de alguna manera, ¿hubo una suerte de contrarreforma laboral? Yo diría que no. Hay dos periodos que podemos señalar del 2000 a la fecha y el primero de ellos que tiene que ver con estos dos presidentes, fundamentalmente, Paniagua, que fue el presidente de Transición durante nueve meses, impulsó un proceso de reinstitucionalización en el Perú, se habían barrido con las instituciones en la década anterior y con Toledo, inicialmente, podríamos decir que hubo una suerte de reformas parciales. El péndulo que se movió de un lado a otro trató de encontrar un equilibrio, obviamente, ni siquiera llegó a un punto medio, pero algunas reformas hubo. reactivación del Consejo Nacional del Trabajo, que es un órgano de concertación social al más alto nivel, donde se discutieron muchas de estas reformas, representadas las centrales sindicales, las centrales patronales y el Estado, a través del Ministerio de Trabajo, hubo una reforma interesante en la inspección laboral, la intermediación laboral, se denomina así en el Perú, a la cesión temporal de mano de obra, hubo una regulación para limitarla, en el Perú no está prohibida, está regulada, pero está limitada, la cesión temporal de mano de obra, hubo algunas otras reformas, una importante es de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, que es la que sigue vigente, que se dio en 1992, y que fue cuestionada ante los órganos de control de la OIT, concretamente el Comité de Libertad Sindical, hizo 16 observaciones a la Ley de Relaciones Colectivas, como atentatorias de los tratados, los convenios de la OIT firmados por el Perú, básicamente en materia de libertad sindical del 87 y el 98, porque ya les he dicho, es una normativa restrictiva, intervencionista, que dificulta la constitución de sindicatos y también la negociación colectiva y básicamente el ejercicio del derecho de huelga. Se reformó, se modificaron algunos artículos en consonancia con lo que había planteado el Comité de Libertad Sindical. Hay una reglamentación importante sobre seguridad y salud en el empleo, muy descuidada, digamos, por décadas, y aquí, digamos, en este mismo periodo empieza un nuevo proceso de flexibilización. Esta ley o este régimen laboral especial para las MIPES, que son las micro y pequeñas empresas, digamos, en el Perú se dice las micro y pequeñas empresotas porque alcanza hasta a empresas que tienen 100 trabajadores, digamos, prácticamente todos están ahí, reduce a la mitad los estándares de protección. Por ejemplo, en el Perú un trabajador tiene derecho por cada año de servicios a 30 días de vacaciones, se reducen a 15, la indemnización por despido arbitrario se reduce a la mitad, etcétera. Aparecen una ley de modalidades formativas que no son otra cosa que contratos de trabajo encubiertos, ¿cierto? Pero sin derechos laborales. Y yo hago una mención aquí a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional porque el Tribunal también entró, digamos, en este primer periodo en esta lógica de hacer algunos ajustes a la legislación laboral a través de sentencias y de precedentes vinculantes de cara a establecer un modelo más equilibrado y democrático de relaciones laborales. Pero después, bueno, viene el segundo gobierno de Alan García que si bien no generó felizmente periodos de inflación pero entró con un discurso igual que Humala, un discurso contra las services, contra la tercerización y en fin, todo esto y hizo absolutamente lo contrario. Hubo una reforma de la inspección laboral importante pero signo contrario al anterior en el sentido que hoy en día en el Perú el inspector antes de multar frente a una infracción laboral lo que termina haciendo es simplemente diciéndole por si acaso usted está en falta trate de enmendar esta conducta. Claro, el empleador sabe que la primera vez que comete una infracción laboral no va a pasar absolutamente nada, tiene una suerte de segunda oportunidad. Estos regímenes laboral especial agrario muy parecido al régimen laboral de las MIPES se amplía a distintos sectores y se establece una ley y reglamento sobre tercerización laboral. Se regula la subcontratación facilitándola poniéndole el énfasis en el tema individual pero no en las anomalías que esta institución genera en el ámbito de las relaciones colectivas de trabajo. Y ya entro a las conclusiones. El Perú como les decía tenía un crecimiento de tasas desde el año 2000 por encima del 9% del PBI en promedio. Digamos, no hemos tenido un periodo tan largo como en México del 7% pero ha sido un periodo muy importante. No obstante, el discurso neoliberal y las pugnas flexibilizadoras del mercado de trabajo siguen presentes. Hoy en día algunos medios de comunicación muy vinculados al sector patronal siguen señalando que hay que flexibilizar más para generar empleo que somos el país que tiene la legislación laboral más protectora de la región a pesar de que en los años 90 pues prácticamente se pulverizó digamos los estándares laborales. En segundo lugar la creación de empleo ha sido una creación de empleo como yo les decía que no se debe a la legislación laboral flexible sino a las propias necesidades del mercado. El crecimiento de las tasas de los contratos temporales entre el 2008 y el 2015 es del 66.39%. Cada vez más o sea esta línea esta tendencia que les he señalado de mayores contratos a plazo fijo o temporal y menos contratos a plazo indefinido es una línea ascendente que parece no terminar y que permanentemente en realidad ha habido felizmente no prosperó un proyecto de ley hace un par de años con el gobierno anterior en el que se quería y se está retomando establecer una suerte de contrato temporal indefinido para los trabajadores jóvenes. Es claramente un sector de la población que tiene dificultades insertarse en el mercado de trabajo y es un planteamiento y el planteamiento digamos de la estabilidad de salida es se quiere un despido libre felizmente son propuestas que todavía no se han plasmado pidió el ejecutivo facultades normativas y felizmente el congreso no se las dio para regular ese tipo y finalmente señalar que al fantasma de la flexibilización lo adelanté y quiero concluir con esto hay que agregarle la falta de respuesta desde mi punto de vista del derecho del trabajo a las consecuencias en el ámbito tanto individual como colectivo de las nuevas formas de producción subcontratación red de empresa etcétera bueno este es un poco el panorama de lo que ha pasado en el Perú de lo que hay ahora y de esta permanente insistencia de que hay que continuar flexibilizando cuál es el límite la vuelta a los orígenes espero que no muchas gracias el Perú también além de ser más un retrato del Brasil es también escenas de los próximos capítulos ¿verdad? somos nosotros en el futuro es que las cifras que fueron presentadas somos nosotros en el futuro pero nosotros estamos avanzando a grandes pasos en realidad recuerden que no estamos queriendo incentivar el suicidio colectivo claro pero bueno ahora para concluir esta parte expositiva de esta primera mesa invito al profesor Francisco que es Trillo que es profesor de Derecho y de Seguridad Social en la Universidad de Castilla La Mancha en España lo intento aunque será difícil Silvia yo también te lo anticipo bien buenos días a todas y a todos y en primer lugar me gustaría agradecer la invitación a este importante evento y digo importante porque efectivamente en los tiempos en los que desde el poder público se intenta no generar debate en torno a los temas importantes para la sociedad para las trabajadoras para los trabajadores este tipo de eventos sin embargo supone un ejercicio de resistencia y de abrir debates públicos sobre temas que efectivamente importan y de qué manera a las trabajadoras y a los trabajadores por tanto enhorabuena a los organizadores del evento porque efectivamente sí que contribuye a abrir esos espacios de resistencia bolsas de resistencia donde se habla de lo que no quieren que se hable en los parlamentos de los diferentes países que estamos hoy aquí representados pero que seguramente podríamos extender a otras experiencias nacionales de forma muy parecida y ello seguramente lo que hace es indicar que la globalización ha caminado y se ha desarrollado en un sentido y es en el sentido más economicista y menos responsable para los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras mientras que seguramente del lado del lado opuesto esa globalización todavía es una globalización que necesita trabarse que está en cierne es que necesita en un momento determinado de un mayor desarrollo y de un mayor cuidado y que seguramente este tipo de actos contribuye contribuye bien dicho esto yo anticiparé antes de de empezar mi exposición simplemente anunciar que he organizado un poco la exposición en cinco puntos principales y que tiene que ver con en primer lugar el trabajo con derechos como punto de partida creo que toda la discusión que aparece en las diferentes reformas trabajistas que se inician y se ponen en marcha las diferentes experiencias nacionales que hoy están aquí presentes tienen como finalidad y como característica fundamental la negación del trabajo como derechos y por tanto la mercantilización absoluta del trabajo como si detrás de ese trabajo no hubiera personas y eso a veces nos lleva como luego intentaré profundizar nos lleva a entrar a un debate donde si efectivamente las reformas laborales crean o no empleo cuando en realidad el debate fundamental es si ese empleo es un empleo que permite a las personas vivir de forma digna y que por lo tanto se encajan dentro de ese gran axioma que sería el del trabajo decente en un segundo momento presentaré o intentaré presentar la crisis las diferentes crisis como un elemento una relación sediciosa donde efectivamente los poderes económicas se sublevan se levantan contra el trabajo con derechos en un tercer momento o por lo menos lo que a nosotros nos parece en el grupo de Castilla-La Mancha es que efectivamente la construcción o esa idea de sedición por parte de los poderes económicos lo que tiene como objetivo no es la recuperación económica sino la construcción jurídica de un orden socioeconómico autoritario y una vez presentada las reformas o los efectos de las reformas laborales en España de seguridad social pero también en el sector no tanto en el sector privado también en el sector público llegar a una suerte de conclusiones donde efectivamente no se trata de la economía no se trata de la recuperación de la economía sino que se trata de la imposición de un proyecto de sociedad muy determinado por el neoliberalismo pero que seguramente va mucho más allá esas serían las principales ideas que me gustaría compartir con vosotros en este ratito sí que insistir en una idea que quizá caracteriza efectivamente al sistema español frente al mexicano o al peruano que han sido han sido contados brillantemente por tanto por Oscar como por Guillermo y que tiene que ver con que nosotros venimos nuestra constitución democrática arranca en el año 78 después de una larga noche de dictadura que dura 40 años y donde para nosotros el poder colectivo de los trabajadores los derechos colectivos de los trabajadores no solamente van asociados a una mejora de los derechos individuales de los trabajadores sino que está asociado necesariamente a la libertad y a la democracia y que por lo tanto leído en sentido contrario todo ataque a las organizaciones sindicales al sindicato como sujeto legítimo de representación de los intereses de los trabajadores es en primera y en última instancia un ataque a la democracia y lo diré lo anticipo ya precisamente las últimas reformas laborales y esta es otra de las características españolas nosotros nacemos por tanto la constitución es del año 78 la primera edición del estatuto de los trabajadores es del año 1980 crisis del petróleo nosotros el periodo democrático de relación laborales ha ido y de ahí seguramente esa frase esa célebre frase del profesor del profesor Palomé que en la relación crisis derecho del trabajo no hemos conocido que otro derecho del trabajo en crisis a propósito de las crisis lo digo porque desde ese año 1980 se han introducido ya en España más de 60 reformas laborales con lo cual sería un suicidio intentar explicar todas y cada una de esas reformas y me centraré lógicamente en la última en la última parte bien decía yo al principio el punto de partida es el trabajo con derechos y seguramente en una platea como esta contaros lo que voy a decir ahora sea sea inútil por por banal y sobre todo porque vosotros lo conocéis mucho mejor que yo pero a veces esas cosas banales conviene repetirlas porque se olvidan con demasiada frecuencia vista la simplicidad y la primera de ellas tiene que ver con que el trabajo se erige en un valor fundamentalmente político no se trata solamente de que hay un intercambio entre trabajo y salario sino que se trata fundamentalmente de como se inserta a través del intercambio entre derechos individuales y colectivos como se insertan las personas los trabajadores en el sistema político capitalista por cierto evitando la recusación del propio sistema gracias a esa situación y como contrapartida por tanto ineludible se crea la necesidad de ciudadanía social que va más allá de la existencia digna de los trabajadores a través del intercambio entre trabajo salario tiempo de trabajo y otros derechos va más allá en el sentido de que implica necesariamente una democracia social con una representación del trabajo y de los trabajadores muy concreta y que se funda y tiene su origen en el sindicato y en última y en esta idea de ciudadanía social por tanto esa democracia social hace que se pueda avanzar progresivamente en busca de una igualdad sustancial y de una cohesión social en último lugar y me interesa eso destacarlo porque creo que las reformas laborales las últimas reformas laborales han intentado atrapar el trabajo en un hecho privado y por lo tanto aquí conviene negar esa situación el trabajo no es un hecho privado de una relación entre trabajadores y empresarios y atención que esto tiene una relevancia yo creo que bastante importante y que incluso en las universidades se intenta asociar al derecho del trabajo con el derecho privado cuando efectivamente nada tiene de hecho privado sino que efectivamente es un fenómeno social es un fenómeno político que fija el funcionamiento concreto de la vida en sociedad y lo que es más importante sus equilibrios de poder digo esta es la idea del punto de partida de lo que el trabajo ha supuesto para nosotros y yo creo que es una idea compartida con momentos más gloriosos con momentos menos gloriosos pero que de alguna manera esas eran las características del trabajo que era un trabajo con derecho explicado resumido sintetizado en estas en estas ideas bien las crisis y fundamentalmente esta última crisis que arranca en 2007 a nivel a nivel mundial golpeando de forma diferente en cuanto a su intensidad en las diferentes partes del planeta insisto lo que hace es entablar una sediciosa relación con los derechos de los trabajadores y creo que sí que se puede hablar de un verdadero levantamiento sublevación de los poderes económicos contra el trabajo con derechos desde el punto de vista jurídico desde el punto de vista de la formación del derecho como se ha operado en Europa y en España también por tanto las reformas laborales nada tienen que ver con la democracia nada tiene que ver con lo que se enseñan las facultades tanto es así que se ha visto necesitado de la creación en paralelo de un paraordenamiento legal europeo y ahora diré con qué características que introdujese estos cambios porque a nivel del Estado-Nación era insoportable desde el punto de vista constitucional fíjense y yo creo que este es un cambio importante una característica muy importante de esta crisis del comportamiento de los poderes económicos y es que nada diría nuevo si dijese que los poderes económicos han influido en la elaboración de la legislación social de las diferentes leyes sociales creo que el cambio cualitativo es que en Europa y también en España por tanto las leyes ya no son influenciadas por los poderes económicos son elaboradas directamente por los poderes económicos fíjense que la llamada troika no en vano está conformada por quién Banco Central Europeo Fondo Monetario Internacional y Comisión Europea es decir son los propios poderes económicos los que dictan concretamente y formalmente las reglas que los diferentes estados pertenecientes a la Unión Europea tienen que poner en marcha en sus propias realidades jurídicas y en ese sentido lógicamente ha habido una larga senda donde se produce un fenómeno que tiene que ver con la transmutación del trabajo por el empleo de lo económico por lo social mejor dicho de lo social por lo económico y que produce y ha producido progresivamente una fractura en ese intercambio entre la inserción económica de los trabajadores en el sistema de producción capitalista y la ciudadanía social al punto de que hoy efectivamente se puede hablar de una situación de ciudadanía social acorralada porque efectivamente empezamos a experimentar una situación donde ya no solamente lo que está en juego es la democracia sino la propia existencia digna de cada vez un mayor número de personas que teniendo o no teniendo empleo se ven por debajo de los umbrales de pobreza bien la crisis económica una vez pasados los momentos iniciales y os acordáis todos de la reunión del G20 ampliada en un asiento donde dirigentes de todas las ideologías de todos los países presentes en esa reunión hablaban de la refundación del capitalismo pasada de ese primer momento la crisis económica efectivamente se presenta como un indicador de las necesidades y de las reformas que es necesario introducir para que la economía vaya bien y una vez que la economía vaya bien vaya bien al resto de ciudadanos y por lo tanto insisto una vez pasado lo peor o lo peor los primeros instantes de la crisis se consigue dar la vuelta para situar a la crisis en un problema que se tiene que solucionar necesariamente a través de la introducción de reformas laborales sobre todo reformas laborales pocas reformas económicas hemos tenido durante este periodo al menos en lo que a España se refiere y fijaos además que se utiliza un lenguaje que es un lenguaje universal también el del neoliberalismo y el de la justificación de las reformas por parte del neoliberalismo es universal hoy en día se habla de modernización y por lo tanto se presenta la reforma en ciernes se presenta como un hecho necesario moderno al que nadie se puede resistir porque se trata de avanzar para mejorar modernizando la economía y presentando a su vez al trabajo y a las reglas que lo ordenan como algo vetusto como algo viejo como algo inservible y que por lo tanto se necesita de alguna manera cambiar ese ese modelo es cierto que las contradicciones son infinitas antes de la crisis en 2006 ya la comisión europea había promovido un libro verde sobre modernización del derecho laboral y en aquellos momentos el debate ya no era lógicamente no era el de hoy era otro que tenía que ver con asegurar que los trabajadores y los empresarios individualmente considerados pudieran regular sus propias relaciones de producción hoy el debate lo ha explicado Roberto lo ha explicado Oscar previamente el debate no pasa por ahí el debate de la reforma sobre la modernización pasa por instituir al empresario como el verdadero fíder de su casa un unilateralismo empresarial absoluto que es él el señor de su casa el que efectivamente determina cuáles son las necesidades de su empresa para que todo vaya bien bien en ese sentido lógicamente se acompaña de como decía Roberto ahora mismo de ese demonio de ese fantasma de esa pesadilla de la necesidad de avanzar en la flexibilidad del trabajo como una necesidad ineludible del sistema económico sabiendo que lógicamente y ahora hablo más concretamente de España esa flexibilidad laboral nosotros insisto el estatuto de los trabajadores nace ya con esa impronta de flexibilidad aparece reformado a los cuatro años de su puesta en marcha y desde entonces ha habido un incensante número de reformas que no han hecho sino que flexibilidad flexibilizar las relaciones la normativa que ordenan las relaciones laborales y además lo ha hecho de una forma metódica y coordinada en un primer momento sobre el elemento de acceso a la relación de trabajo introduciendo una contratación temporal desbocada como elemento característico del mercado de trabajo español ya desde la década de los años 80 del siglo XX donde incluso se pone en marcha un contrato de trabajo por lanzamiento de nueva actividad y por lo tanto la causa de la temporalidad tenía que ver con que un empresario había iniciado su propia actividad empresarial sin atender así eran necesidades permanentes o temporales de la empresa un segundo momento que tiene que ver con la década de los 90 donde el acento se pone más en el desarrollo de la relación laboral modificaciones a la baja de las condiciones pactadas en convenio colectivo ya sea de salario como de tiempo de trabajo fundamentalmente y como segundo eje de esa década el tema del despido que se va a convertir luego en una obsesión patronal pero con por desgracia con los resultados que la propia patronal ya desde esa década había había anunciado y que en el año 2000 con el último gobierno de Aznar se da lugar a una reforma en materia de despido muy fuerte por eso creo que en última instancia en última instancia lo que hace ese discurso que coincide en muchas partes de los países que estamos aquí hoy analizando y presentando sus características ese esfuerzo de justificación lo que hace es ocultar el fracaso absoluto del sistema político capitalista tanto desde el punto de vista del pleno empleo o de la creación de empleo como de esa ciudadanía social y por lo tanto hay una confrontación y culpabilización del trabajo pero también del derecho del trabajo que intenta de alguna forma esconder invisibilizar ese gran fracaso del sistema político capitalista y que ofrece un horizonte al trabajo que es donde la flexibilidad solamente se puede entender en sentido estrictamente neoliberal porque digamos la verdad la flexibilidad laboral no es algo necesariamente malo si lógicamente se entiende que tiene que haber una contrapartida en materia de derechos laborales y en última instancia esa crisis del desempleo y ese profundo fracaso del sistema político capitalista lo que hace es intentar ante su incapacidad imponer o introducir una serie de valores para sacar a los trabajadores de su lugar natural que es el trabajo asalariado para lanzarlos a través de una campaña mediática al emprendimiento al trabajo autónomo de toda la vida pero que vestido con nuevos ropajes de la persona emprendedora de ese ser social que se quiere crear efectivamente para esconder lo que en el trabajo asalariado ha sucedido como fracaso efectivamente del sistema capitalista bien todo ello lleva lógicamente a pensar que efectivamente estamos en un momento donde se está trabando la construcción jurídica de un orden socioeconómico neoautoritario la excepcionalidad jurídica y social en la que aparece instalada España pero también buena parte de los países del sur y del este fundamentalmente de la Unión Europea hubiera debido llevar a declarar formalmente un estado de emergencia que no se ha conseguido fíjense y lo decía antes que las reformas laborales son introducidas en lo que a nosotros nos afecta a través de los mandatos de esa troika que necesita de crear un paraordenamiento ilegal no acorde a los tratados constitucionales tanto es así a los tratados fundacionales perdón tanto es así que ahora se quiere efectivamente cambiar modificar los tratados fundacionales de la Unión Europea para dar cabida a lo que se ha estado haciendo por parte de Banco Central Europeo Fondo Monetario Internacional y Comisión Europea y han conseguido subvertir el orden constitucional con una característica muy importante y es que no se han producido grandes reformas en materia constitucional en materia de trabajo en la constitución española es algo que también decía antes señalaba Oscar de una reforma que se hace por la vía de los hechos sin necesidad de modificar el texto constitucional bien esa construcción jurídica de ese orden socioeconómico neautoritario tiene que ver en un primer momento con el proyecto de gobernanza económica y que confronta diálogo social con autoritarismo y que busca fundamentalmente como así se ha detectado en diversos textos emanados de la Comisión Europea la desaparición del sindicato como sujeto colectivo de representación de los trabajadores y que ha comportado necesariamente una represión policial y judicial durante el periodo más de movilizaciones más más intenso de movilizaciones en España se ha producido la encarcelación y la judicialización de más de 300 sindicalistas por realizar piquetes de huelga por participar en la movilización por acompañar al conflicto laboral con las armas democráticas con el sentido y el significado que en el caso español tienen y que en general tienen bien me quedan 10 minutos y por tanto voy a ir terminando centrándome en que han en que han consistido las reformas laborales en España que se han movido entre dos ideas fundamentales la devaluación salarial como camino de salida de la crisis en la que se encuentran las empresas ante una imposibilidad vista la participación de España en la Unión Europea de devaluar la moneda no sucede como en Estados Unidos y dos las políticas de austeridad en el ámbito del sector público bien desde el año 2010 nosotros asistimos a un proceso de reforma laboral permanente y que no ha finalizado la última es de septiembre de este 2017 donde el problema de elaborar estos monstruos jurídicos que todos conocemos es que hay una necesidad imperiosa de modificarlos constantemente porque hay una gran presencia de imprecisiones jurídicas que a veces son mayúsculas bien insisto estas reformas que inician en 2010 con carácter general tienen como objetivo principal la alteración del marco institucional de las relaciones laborales en el caso español es decir pasar de la negociación colectiva bilateral entre asociaciones empresariales y organizaciones sindicales ya no en la empresa sino en el sector a nivel estatal normalmente o a nivel regional o incluso en algún nivel inferior territorial de pasar de ello a llevar a la negociación colectiva a la empresa con los mismos significados que presentaba Roberto antes atención que el 99,3% de las empresas españolas no son microempresas pero son pequeñas y medianas empresas y hay un porcentaje muy alto de ellas que son pequeñas empresas no en el sentido señalado en Perú que permite hasta 100 trabajadores sino hasta 25 trabajadores quiero decir que lógicamente eso comporta necesariamente la individualización de las relaciones laborales pero una idea mayor una idea de un alcance de un significado cultural mayor que tiene que ver con la innecesariedad del sindicato no sirve para qué sirve el sindicato si no está en la empresa en ese tipo de empresa y no me va a ayudar por tanto a mejorar mi situación laboral en segundo lugar dentro de esa idea de devaluación salarial se impone la reforma del sistema de pensiones en torno al eterno debate desde la democracia sobre la sostenibilidad financiera de las pensiones pese a ser un derecho constitucionalmente reconocido con independencia de cuál sea la forma económica de materializar esas pensiones y que ha pasado por extender la de la jubilación de los 65 a los 67 años eso sí siempre que no se tuviesen cotizados 38 años y medio entonces uno se puede seguir jubilando a los 65 años ¿de acuerdo? se ha producido también lógicamente un aumento del cómputo de la base reguladora de 15 a 25 años muy en la línea de lo que yo al menos tengo noticias de la reforma ¿no? de la norma previdenciaria aquí en Brasil y se han introducido para el cálculo de las pensiones dos factores que tienen que ver con la revalorización calculado en relación a las cuentas del Estado y a la diferencia entre ingresos y gastos y número de pensiones que se dan en ese momento y al factor sostenibilidad que tiene que ver con la esperanza de vida que haya en ese momento dicho de otro modo dos trabajadores que hayan trabajado los mismos años y por el mismo salario se pueden encontrar con pensiones diferentes en función del cálculo de esperanza de vida ¿no? que existe sabiendo además que el cálculo de la esperanza de vida no es sino una es algo una entelequia ¿no? quiero decir hoy se dice en Europa en España concretamente la esperanza de vida se alarga hasta los 83 años pero los trabajadores son que viven hasta los 75 ¿eh? atención con esa idea depende de los datos bien en el ámbito del sector público y ahora ya sí que voy finalizando se asiste a una reforma es así constitucional del artículo 135 de la constitución española para preferenciar el pago de la deuda y sus intereses frente al gasto social eso comporta inmediatamente que en el ámbito del empleo público se haga una reforma donde se introduzca por primera vez el despido económico de empleados públicos donde haya una tasa de reposición de empleados públicos cero del cero por ciento excepto en el ámbito de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado donde sigue siendo el cien por ciento durante todo todo el periodo este de crisis reducciones salariales de hasta el cinco por ciento por primera vez en la historia democrática del empleo público en España ampliación de la jornada laboral no para que los empleados públicos trabajen más sino para que no haya necesidad de cada vez más empleados públicos y en última instancia la posibilidad de desoír de desatender por parte del poder público los convenios colectivos firmados previamente sin necesidad de una consulta con los sindicatos simplemente informarles de que efectivamente a partir de ese momento se deja sin efecto el convenio colectivo bien yo creo que todo esto nos tiene que llevar a concluir a que efectivamente no se trata de la mejora de la economía en España la economía ha mejorado el crecimiento se ha producido incluso en Alemania también ahora veremos que funciona exactamente igual la economía el crecimiento económico se ha producido se ha creado empleo pero como decía muy bien Guillermo no por no con ocasión o por ocasión de las reformas laborales sino del viento de cola de otros factores normalmente internacionales que nada tienen que ver con los nacionales y lo que sí se constata es un empleo cada vez más precarizado el 47% de los trabajadores en España cobra menos de mil euros la desigualdad salarial de los trabajadores ha aumentado en casi un 4% desde 2007 el índice Gini pasa del 30 al 31,5% el porcentaje de españoles en riesgo de pobreza y exclusión en 2016 se situó en el 30% cuatro puntos y medio más que la media europea el ajuste salarial se centra precisamente en los nuevos contratos que interanualmente arrojan una cifra de más del 90% de contratos temporales las rentas salariales por primera vez en la historia democrática de España no llegan al 50% del Producto Interior Bruto el 47% y en último lugar ha habido un incremento en este periodo del 20% en los accidentes de trabajo con resultado mortal bien y concluyo ya sí con unas ideas finales si las queréis para el debate o si no porque unas ideas finales que tienen que ver si es cierto esta premisa o esta hipótesis de que lo que está trabándose es un nuevo orden autoritario también es cierto que se está trabando una nueva hegemonía cultural y que lógicamente tiene que haber una resistencia y una pedagogía cultural desde ahí ¿qué ámbitos positivos existen desde el ámbito europeo? pues efectivamente que hasta 14 institutos sindicales de 14 países diferentes hay un proyecto de investigación en marcha donde efectivamente se quiere introducir criterios sociales a la hora de definir el crecimiento económico algo necesario porque lógicamente las personas los trabajadores mediatizados en su opinión por el poderoso los poderosos medias empotrados en el poder económico lógicamente ese crecimiento económico lo machacan diariamente sabiendo que es un crecimiento económico que mata directamente a los trabajadores pero también el cambio de paradigma exige en el papel del Estado exige una reformulación del papel del Estado y en Europa lo que se está poniendo de manifiesto cada vez más es la necesidad de implantación de modelos alternativos de salario social rentas mínimas y rentas básicas no como alternativa al trabajo sino como compensación a ese modelo autoritario y en último lugar y con esto a cabo nunca se ha visto jamás al menos en España la necesidad de la vertiente sociopolítica del sindicato y por lo tanto la necesidad de alianzas estratégicas entre política sindicato y organizaciones sociales pues muchas gracias por vuestra atención y perdón por el rollo la propuesta para esta próxima parte para así poder concluir esta primera mesa consiste en lo siguiente quien tenga la palabra podrá hablar durante dos minutos y haremos una ronda de cinco preguntas y cinco propuestas los conferencistas irán a comentar y si todos son fieles al tiempo vamos a poder ampliar así la posibilidad del debate podemos adoptar un mecanismo sindical tal vez de dejar aquí su credencial para que sepamos el nombre de la persona que desea tomar la palabra Antonio va a pasar por cerca de ustedes y solicitará la credencial de quien desea participar para aprovechar el tiempo vamos a iniciar quien tome la palabra debe presentarse buenos días yo soy Eduardo abogado de la LBS y yo le pregunto a los tres conferencistas lo siguiente es una pregunta muy sencilla la reacción de los trabajadores la reacción de la sociedad en ese proceso de reforma la resistencia o no resistencia o pasividad esa es la pregunta que les planteo gracias Fernando Damaceno hizo la pregunta son son un son minutos Oscar ¿entiendes bien el portugués? sí y si si puede hablar bien devagarinho agradezco buenos días soy Fernando asesor de la PEDMETAL y mi pregunta es para Oscar dos preguntas ¿cuál fue el efecto de NAFTA para los trabajadores de México y cuál es el nivel de sindicalización actualmente en su país? gracias haré una pequeña interrupción pues olvidé decirles algo importante quisiera aprovechar para agradecer la presencia especialmente agradezco la presencia de todos los dirigentes y asesores sindicales mencionando a los representantes de las centrales sindicales nacionales de la CUT y los dirigentes Graza Costa Pedro Armengol y Valleir de la CTV nuestro agradecimiento en nombre del abogado del asesor jurídico el doctor Magnus Farcá y de la intersindical por la presencia de Alexandre Caso y también de todos los dirigentes de las diversas entidades que representan varias categorías en varios estados del país que aquí se encuentran para este debate agradezco también el apoyo por la difusión y participación en este seminario del 10 que vendrá mañana representado por su coordinador y también del JAP ahora continuamos con Carlindo Rodríguez por favor mi pregunta es para Francisco por lo que entiendo se ratificó la norma 858 de la OIT sobre el empleo me gustaría saber si todavía ella es signataria y cómo queda su situación ante tantas reformas y principalmente la posibilidad de lo que es propuesto en la convención 158 Ana Paula Diniz Ana Paula Diniz mi pregunta se dirige a los tres oradores cuál ha sido el papel del poder judicial en el enfrentamiento de esos temas principalmente a ese tema que Francisco se refirió a las reformas laborales que eran tan criticadas desde el punto de vista técnico del derecho lo que daba un punto de partida para otras reformas y cuál ha sido la opinión de ustedes sobre esos puntos una pregunta más podemos hacer una pregunta más si alguien desea hacerla buenos días a todos y a todas complementando la pregunta que acabaron de hacer aquí varios jueces de trabajo más progresistas entre comillas hicieron una reforma laboral en varios puntos constitucionales y los propios medios que aplicaron el golpe hicieron que los jueces interpretaran esa reforma de la manera que está actualmente ¿cómo fue en el país de ustedes cuando eso ocurrió? ¿Hubo una reforma parecida a la que hubo en Brasil? cinco minutos para respuesta bueno las preguntas por supuesto hay mucha pasividad hoy en México la protesta social está más limitada y no obstante hay expectativa de lucha muy grande el año entrante 2018 es la elección presidencial en México y hay una expectativa muy grande porque se está dando una movilización amplia y un tema que es central es justo los derechos del trabajo ya en el debate de los candidatos y partidos desde ahora esto es muy interesante porque anteriormente no había ocurrido por un lado y por otro lado es cierto los sindicatos independientes y democráticos están adquiriendo mayor prestigio mayor presencia que es una ventaja porque también el desprestigio de de los antes grandes sindicatos en México ha caído muchísimo esto es un panorama también cierto yo le comentaba a Guillermo que en México ya se agotó el tema de la flexibilidad abusaron tanto pero ahora también esto que decía Francisco el fracaso del capitalismo es brutal porque 33 34 años no se bien con bajos crecimientos económicos cuando América Latina tuvo del 2000 al 2015 altísimos niveles de desarrollo eso contrasta muy fuerte en México ¿no? bueno tenemos solo cinco minutos el efecto del NAFTA fue absolutamente negativo solo fue un negocio exclusivamente para empresarios NAFTA se acompañó de medidas acuerdos paralelos en materia ambiental y laboral que nunca se cumplieron y los nuevos tratados internacionales tienen capítulos laborales absolutamente donde se excluye a los trabajadores es decir aparece como letra pero lo común es estamos viviendo tiempos de grandes mentiras de grandes ya antes vivíamos verdades a medias ahora son mentiras completas porque siguen insistiendo en que se respetarán los derechos tal y tal y en los hechos ni siquiera se invita a la representación obrera a la representación de trabajadores al diálogo ni siquiera el diálogo ¿no? NAFTA ha sido claro tuvo efecto positivo para los empresarios mexicanos estadounidenses y canadienses y el mayor aporte que hizo México fue los bajos salarios esto es una vergüenza pero hay que decirlo mejor los gobiernos de Estados Unidos y de Canadá exigieron el aumento salarial de México pero no por los trabajadores sino por razones económicas de deslealtad económica entre los empresarios porque en México son tan bajos que entonces es lo que declaró hasta la bestia de Trump ustedes lo vieron los salarios en México son muy bajos claro en los 23 años que tiene de vida el NAFTA se separó más el salario norteamericano el canadiense del mexicano entonces es una vergüenza internacional que México haga esto y ahora está denunciado y ese es uno de los problemas más importantes por lo que ya puede naufragar el famoso NAFTA pero para los trabajadores mexicanos no significó ni para el campo ni para el pueblo mexicano ningún beneficio el nivel de la sindicalización en México este es un dato oculto como secreto absoluto pero las estimaciones que tiene OIT el tratado de libre comercio el Telecán también tuvo una NAFTA y se calcula aproximadamente una población de 54 millones de trabajadores incluido la economía informal 54 millones de los 54 el dato optimista son 10 millones aproximadamente de trabajadores sindicalizados los datos que tenemos la gente que nos hemos dedicado con más apegados a la verdad no llega a 6 millones de trabajadores sindicalizados es bajísimo el nivel de sindicalización claro ustedes saben que la sindicalización la baja fue una caída internacional muy importante en los años 80 y 90 y que ha continuado la sindicalización en Estados Unidos corre el peligro de desaparecer pero gente como Trump ha venido a revitalizar la protesta social norteamericana y desde luego hoy la internacionalización es para México lo más importante incluso en la pregunta del papel del poder judicial como nos destrozaron toda la ley y la constitución hoy lo que nos da el mejor resultado es los tratados internacionales el derecho internacional interpuesto y la solidaridad internacional una cosa que era impensable hace 30 años es que la FLCIO llegaba a México y primero se entrevistaba con la embajada y con la CIA hoy la FLCIO es totalmente diferente es otra FLCIO otra la organización norteamericana y hay una relación extraordinaria de los trabajadores y dirigentes sindicales a nivel internacional el sindicato donde estoy yo el líder tiene que vivir en el exilio forzado por las órdenes de aprehensión que hay en contra de él justo por ejercer un sindicalismo independiente entonces ya la OIT tiene tipificado como exilio forzado cuando no se le dan garantías a un líder sindical para regresar a su país garantías de seguridad tiene que ser por escrito y eso el gobierno mexicano se ha negado pero a nivel internacional en Estados Unidos y en Canadá se ha exigido a los embajadores y al gobierno mexicano y hoy se exige la renegociación del Telecán el regreso del líder entonces una alternativa que está clarísima para nosotros es la internacional o nos internacionalizamos como ciudadanos como sindicalistas como abogados como todo o no tenemos ninguna alternativa y tenemos además en esto que más adelante que el capital el capital nos lleva demasiado tiempo organización trabajo grados de acuerdo y nosotros estamos muy atrasados entonces tenemos que remontar esto como una alternativa absolutamente imprescindible ya me pasé los cinco minutos disculpen y les agradezco sus preguntas gracias bien trataré de ser en el tiempo casi telegráfico una primera cuestión se refiere a la reacción popular de los trabajadores frente al proceso a los procesos de reforma no es mucha creo que los bajísimos niveles de afiliación sindical que yo señalé que cayeron al 7% y se han mantenido ahí en los últimos 15 años un punto más por ahí no mucho más digamos hace que no sean significativas las protestas que hay sin embargo yo diría que hay dos ámbitos en los que sí se refleja algún tipo de protesta social en primer lugar toda la actividad económica vinculada a la minería ha generado no sólo protestas estrictamente o conflictividad estrictamente laboral sino también social de alguna manera porque es una minería que todavía no cumple ciertos estándares internacionales o como comentábamos ayer hay muchas empresas digamos canadienses por ejemplo que tienen un comportamiento en su país pero un comportamiento absolutamente distinto en el nuestro entonces digamos todo el problema medioambiental que genera esa actividad ha generado que junto a los trabajadores haya toda una población alrededor y que haya logrado paralizar importantes proyectos mineros bajo la lógica de que no cumplían estos estándares ahí hay una mayor protesta social que laboral en estricto en esos ámbitos y en general y en segundo lugar siguen siendo a pesar de las bajas tasas de afiliación en el sector público siguen habiendo sindicatos importantes porque son además sindicatos a nivel nacional de médicos profesores etcétera y ese es un sindicalismo que de alguna manera sigue resistiendo pero más allá de esos casos digamos concretos la protesta laboral en general frente a estos procesos digamos no es mayor porque además creo yo que este discurso ha calado mucho en un país con cerca del 70% de informalidad o un poco menos se sigue diciendo que la legislación laboral es una legislación para los ricos que son los trabajadores formales que tienen ciertos derechos pero que el resto no entonces con esa idea ese discurso ha ido digamos ha ido calando también en la población respecto al papel del poder judicial bueno prefiero responder primero la última pregunta que tengo anotada que es la reacción de la prensa digamos la prensa escrita y radial está muy vinculada a un grupo empresarial de las telecomunicaciones que es el grupo del comercio que casi ha concentrado la mayoría de los medios de comunicación escritos hablados y televisados y es tiene una línea absolutamente liberal ¿no? entonces esto que yo les decía que el discurso de la flexibilización de producción permanente es en trotos digamos lugares donde encontramos este discurso es en esta prensa entonces la reacción de la prensa es más bien proclive ¿no? a no solo a mantener sino a digamos continuar con estos procesos flexibilizadores y por último respecto al poder judicial yo creo que ahí sí hemos encontrado algún algún tipo de resistencia ¿no? en la medida que como en el caso mexicano comentaba Oscar este en el Perú en las últimas dos décadas ha calado también mucho toda la normativa internacional ratificada por el Perú el Perú ha ratificado los ocho convenios los ocho convenios fundamentales del trabajo de la OIT ¿no? bueno somos muy proclives también a ratificar muchos tratados internacionales el punto es si se cumplen o no pero el Poder Judicial está haciendo su esfuerzo ¿no? hasta los 90 no tenían idea de cuál era la jerarquía o cómo se aplicaban estos instrumentos internacionales hoy en día sí ¿no? y creo que ha reforzado esta idea en el Perú es uno de los digamos usuarios más importantes del sistema interamericano de derechos humanos sobre todo en el ámbito han habido bueno ustedes saben todo el proceso que vivió en los 80 y los 90 el Perú de violencia política han habido graves violaciones de derechos humanos y se ha acudido mucho al sistema interamericano hay muchas sentencias de la corte interamericana sobre el Perú entonces de alguna manera se ha encontrado ahí un espacio digo no laboral pero lo que quiero decir es que se ha encontrado un espacio como que es un lugar donde finalmente se pueden hacer valer los derechos y el sistema internacional tiene digamos muy buena predica muy buena prensa y creo que esto ha servido también para que en el ámbito laboral los jueces tanto de la justicia ordinaria como de la justicia constitucional empiecen a aplicar e interpretar de una manera digamos favorable a los intereses de los trabajadores aunque en casos contados es verdad estos instrumentos y sobre todo los múltiples pronunciamientos en materia de libertad sindical fundamentalmente de los órganos de control de la OIT tanto el comité de libertad sindical como la comisión de expertos en aplicación de convenios y recomendaciones gracias muy rápidamente también en cuanto a la reacción de los trabajadores en España desde el 2010 al 2013 2014 hay un ciclo de movilización muy intenso el más intenso del periodo democrático español y además con una característica que yo señalaba al final de mi intervención y es que al igual que también decía ahora Guillermo se han sabido incorporar identidades diferentes a las del trabajo creando alianzas estratégicas y en ese sentido la cumbre social que obviamente formaba formada por más de 100 organizaciones pero fundamentalmente impulsada por las organizaciones sindicales más representativas a nivel estatal comisiones obreras y UGT sí que supo de alguna forma estar no solamente las cuestiones estrictamente laborales sino sociales identidades de género de raza de origen nacional etcétera etcétera sensibilidad medioambiental etcétera etcétera que nosotros teniendo la oportunidad en 2016 primero por el Partido Socialista y posteriormente por Podemos se rompió esa posibilidad de crear un gobierno progresista que te lleva a la invisibilidad europea nadie quiere hablar de Portugal porque es un buen ejemplo de cómo se puede crecer con inclusión social también y nosotros nos encontramos en un momento por decirlo rápidamente de relajación de como sensación de frustración por no haber conseguido eso que se han conseguido los vecinos y hermanos portugueses en la segunda pregunta que tiene que ver con el convenio 158 la contesto muy rápidamente claro que hemos sido apercibidos el problema es el que se señalaba antes si ratificar los convenios OIT es relativamente sencillo el problema es cumplirlos y además pensad que en el caso europeo nosotros siempre hemos tenido una mirada a nuestro ombligo eurocentrista porque normalmente los estándares de protección hasta esta última crisis se colocaban por encima ahora llega la crisis y entonces ya sí ahí ya sí el derecho internacional como señalaba ahora Oscar es fundamental porque coloca en jaque lógicamente a un país europeo que hasta ahora prescindía de la normativa internacional porque estaba por debajo de sus estándares y ahora sin embargo el problema viene de cuál es la eficacia y la protección multinivel de los diferentes organismos jurisdiccionales por su ámbito territorial pero sí que empieza a tener un efecto muy claro esa normativa el papel del poder judicial pues aquí contesto un poco con esto primero que he dicho ha habido una estrategia yo creo de jueces progresistas de elevar a instancias internacionales y europeas cuestiones de legalidad ordinaria que han surtido su efecto pero mayoritariamente el poder judicial español es muy conservador en la década de los años 90 la labor flexibilizadora más grande en relación con la terciarización con el outsourcing viene de la mano precisamente no del legislador sino del poder judicial en materia de despido en materia de flexibilización es el tribunal supremo español el que lógicamente hace esa labor sustituyendo al poder legislativo y en este último periodo se ha producido una labor de cooptación por parte del partido popular del actual gobierno de cooptación de la corte constitucional española de tal forma que han avalado pensad que durante un tiempo el presidente de la corte constitucional todavía entrando apenas entrado todavía en la presidencia tenía el carnet del partido popular y había sido el padre conocido por todos de la reforma laboral del 2012 hecha por el partido popular con lo cual no sé si de esa manera tal en cuanto a la prensa y ya con eso finalizo e intento ajustar un poquillo al tiempo lo definiría muy bien Antonio Bailos diciendo que la prensa los medios están empotrados en el poder económico y en la derecha política mayoritariamente y por tanto los que nacieron un día con aspiraciones progresistas al final la deriva ha seguido siendo la misma hacia esa derechización economicista de la realidad social con un problema añadido y es que sobre todo el periodismo digital que ha sido lo que ha hecho frente a la prensa escrita lo digital ha hecho un poco de resistencia tenía una desinformación una falta de formación en materia de trabajo tan grande y tan inoculada del discurso neoliberal que a veces no se sabe apartar de ese propio discurso no tiene herramientas suficientes como para contestar y hacer resistencia tenemos más preguntas ¿alguien más desearía hacer alguna pregunta o intervención? ya le hice la pregunta a Francisco en particular pero pienso que es importante mencionarlo aquí porque el año pasado lo presentó y me parece importante para Brasil el tema de la ultratividad de los convenios colectivos que había sido suspendida en España y me gustaría que él nos comentara cómo quedó ese proceso Bueno, la reforma laboral de 2012 y perdonad que antes hablase de una forma tan general el tiempo creo que obliga un poco a ello y también que a veces conocer las miserias de los países no sé si es muy bueno compartirla ponerla en conjunto entre todos pero en materia de negociación colectiva antes en la calle fumando algunos compañeros me preguntaban ¿ha habido reforma de la representación de los trabajadores en España? No, no ha sido necesaria la estructura empresarial en España es pequeña y mediana empresa pero insisto pequeña y mediana de verdad con muy poquita sin representación sindical y lo que se hizo fue precisamente modificar dos aspectos de la negociación colectiva la estructura preferenciando los convenios de empresa frente a los convenios sectoriales de ámbitos superiores con lo cual individualización de las relaciones laborales e interviniendo en la vigencia del convenio colectivo haciendo que un año después de que se hubiera denunciado el convenio colectivo para renegociar el siguiente convenio colectivo sin haber llegado a un acuerdo no se aplicaba no se aplicaba el convenio colectivo claro esto dibujaba un escenario como podéis imaginar un escenario donde efectivamente se podría pensar que los trabajadores iban a una situación normativa de derechos donde se iba a aplicar el salario mínimo y la jornada máxima bueno en esa situación en ese contexto y advierto una situación no ha estado exento de polémicas la decisión del Tribunal Supremo Español en esta materia creo que un poco esas críticas han prescindido el contexto económico social de excepcionalidad jurídica en el que nos movemos pero trabó una solución jurídica diciendo que los derechos de los convenios colectivos se habían incorporado al bagaje del contrato de trabajo ¿de acuerdo? como podéis entender y sobre todo los que conozcáis un poco más el sistema de negociación colectiva o de relación de fuentes en Europa esa es una solución que lleva al contrato de trabajo la regulación de los derechos de los trabajadores y no gustaba mucho pero es cierto que en el caso concreto lógicamente la idea era pasar de cobrar 1200 a 650 euros y de una jornada de 37 horas pasar a 40 horas básicamente bueno insisto a través de esa interpretación jurisprudencial del tribunal supremo se ha salvado ese escollo aunque presenta dificultades ulteriores como que sucede con los trabajadores de nuevo ingreso que no estaban afectados o beneficiados mejor dicho por el ámbito de aplicación del convenio colectivo no ha habido nuevas resoluciones judiciales del tribunal supremo en ese sentido seguramente porque el contexto político es un poco diferente pero insisto la solución es que no hay problemas de vigencia de esos derechos porque quedan incorporados al contrato de trabajo ¿alguien más? ¿hoy? de los convenios una vez que se expira el plazo si hay vigencia o no hay es cierto este deterioro o esta regresión se ha generalizado y en el pasillo yo también comentaba la estabilidad en el empleo llegó a ser muy fuerte en México y la contratación colectiva y se protegió hasta principio de los años 80 lo que hemos vivido de entonces para acá es ese desmontar la estabilidad en el empleo y la contratación la libre contratación colectiva a pesar de los sindicatos Charles es decir eran contratos fuertes a pesar de que el sindicato económico más poderoso en México era el de los petroleros porque el petróleo sigue siendo el motor de la economía su contrato era sumamente privilegiado y la estabilidad del empleo era lo más común lograrlo esto se ha venido perdiendo en la contratación colectiva y en la contratación individual y los contratos precarios igual que los compañeros lo han comentado los bancos de hora ustedes saben que son arbitrariedades donde el patrón exclusivamente maneja la distribución de la jornada en un total de 40 44 o 48 horas semanal él distribuye arbitrariamente lo más grave son los contratos a tiempo que puede ser por un día puede ser por una semana o por un mes entonces eso rompe destruye todo y la contratación colectiva se ha venido empobreciendo se ha venido despojando de todos los derechos que tenían la mayor parte de los contratos colectivos pero también hay que decirlo como en Perú si el tribunal de primera instancia es en general muy patronal muy corrupto el de segunda instancia sigue siendo bastante respetable bastante digamos apegado a la verdad ya no a la justicia que es un poco más difícil que la verdad y hemos logrado en verdad fallos extraordinarios incluso habría que compartir a nivel internacional porque en algunos aspectos los fallos se apoyan justo en la legislación internacional entonces es muy valioso la resolución que acaba de sacar la corte interamericana sobre la estabilidad en el empleo es absolutamente extraordinaria a partir del principio de la indivisibilidad donde la estabilidad en el empleo y el proyecto de vida de derechos humanos del ciudadano son indivisibles no se pueden separar el proyecto de la familia y la estabilidad del empleo están contenidos juntos entonces estas alternativas que están surgiendo tenemos nosotros que aprovecharlas y en verdad como ahora decimos en México no interponer el derecho internacional hasta finalizar el juicio sino desde el principio de los juicios individuales y colectivos tenemos que potenciar nuestras principales armas de defensa ¿no? Quería empezar por lo último que decía Oscar yo creo que habría por lo menos en América Latina que poner la mirada yo sé que en algunos países algunos gobiernos están son muy críticos del sistema interamericano de derechos humanos pero creo que habría que poner la mirada si bien no hay muchos pronunciamientos en materia laboral que se acaba de mencionar y algunos otros recuerden que en materia de libertad sindical concretamente el sistema interamericano sí es competente para revisar ese tipo de aspectos entonces es algo que todavía me parece no muy explorado pero habría que no dejar de prestarle atención y sobre el tema concreto de la ultraactividad de los convenios colectivos en el caso peruano hemos tenido una reforma de signo contrario al español más bien empezamos con un sistema con esta ley de relaciones colectivas de trabajo del 92 en el cual los convenios colectivos caducaban a la finalización del plazo con lo cual los beneficios que regulaban se extinguían totalmente no se no se no se contractualizaban no y una reforma 10 años más tarde en el año 2003 a la fecha ha establecido que los convenios colectivos siguen vigentes a pesar de la finalización del plazo del convenio hasta que se celebre el nuevo convenio colectivo ni siquiera es un plazo de un año es en forma digamos atemporal es decir si en 10 años no hay un nuevo convenio colectivo sigue vigente el convenio colectivo anterior no estoy poniendo un ejemplo digo que no no tiene fecha sigue vigente hasta que haya un nuevo convenio colectivo si no hay convenio colectivo bueno sigue el tiempo que sea necesario eso no ocurre porque normalmente son periodos anuales de negociación dos preguntas una que es nuestra nueva realidad en Brasil la reforma en los tres países el tema de la negociación individual la negociación individual de contratación individual de trabajo la negociación colectiva con el mismo grado jerárquico de los convenios colectivos y en la reforma de sus países se incorporó este tema no sé si ustedes pudieron entenderme en nuestra reforma laboral está previsto que el convenio colectivo puede ser superior a la ley puede tener condiciones inferiores a la ley y además crea la figura de la negociación individual para los trabajadores que cobran más que un determinado salario se puede hacer una contratación individual de trabajo el empresario y sus empleadores o el empleado y sus empleadores lo segundo es que en sus países el convenio colectivo es válido para todos los trabajadores de la empresa o solo para los que están afiliados a los en sus países cómo ocurrió la reforma en sus países aquí en Brasil por ejemplo hubo una alineación una articulación entre los poderes ejecutivo legislativo y judicial en torno a un proyecto un nuevo proyecto de estado nefasto de eliminación de derechos de trabajo y sociales en sus países el poder legislativo el ejecutivo y el judicial estaban alineados de la misma manera que está alineado Brasil para implementar este nuevo modelo de estado yo aprovecho y en nombre de Ana Paula yo hago una pregunta más ella pregunta sobre el tema de la externalización o subcontratación en la actividad fin de las empresas como es esto en cada país la subcontratación y la tercerización crecen como un cáncer están en un desarrollo espantoso y este quizás sea uno de los principales problemas que tenemos que enfrentar porque no hay una lo que se tiene es una digamos alternativa de reforma una propuesta para restablecer esos derechos pero todavía no la suficiente fuerza como para implementarla o poder ganar lo que nosotros nos parece es que es fundamental tener esa alternativa para poder en cualquier momento restablecer derechos fundamentales y no en este argumento que aquí se dijo claramente uno de los principales argumentos para atacarnos en el caso mexicano es son derechos de hace 100 años tenemos que modernizarnos son incluso amigos míos llegaron a creer que era efectivamente derechos de hace 100 años yo estimo mucho a Néstor de Buen pero él lo dijo es que son anacrónicos por el amor de Dios vamos a actualizarlo bajo los principios pero no en contra de los principios porque eso ya no tiene ninguna posibilidad en el ámbito de la aplicación de los contratos colectivos son extensivos obligatoriamente a todos los trabajadores sean o no sean del contrato colectivo entonces eso todavía es digamos algo positivo pero en esto que hace rato yo no entendía de la ultraactividad de los convenios colectivos quiero decir que todavía también queda el porque es un principio también son contratos colectivos por tiempo indefinido no concluyen jamás salvo la voluntad entre las partes solamente por la voluntad entre las partes pueden concluir si no se prorrogan automáticamente aunque no se revisaran se prorrogan automáticamente esto sigue siendo todavía medidas protectoras y como decimos allá en México polvos de aquellos lodos es decir producto de aquella legislación tan fuerte que se llegó a tener creo no sé si se me escape algo de lo que ustedes plantearon les agradezco mucho su atención me toca ok bien rápidamente sobre no sé si he entendido bien la posibilidad de una negociación directa entre el empleador y el trabajador que permita por ejemplo desvincularse de la negociación colectiva en el caso peruano eso bueno felizmente todavía no es posible no sé si estemos lejos de eso pero no es posible la única manera es siempre podrá haber una negociación directa y un acuerdo directamente entre las partes del contrato de trabajo en la medida que pueda resultar más favorable mejorar los mínimos establecidos en el convenio colectivo hay norma expresa que impide que se rebajen los mínimos establecidos a nivel colectivo por el parece lógico que sea así pero bueno es así punto sobre los efectos del convenio colectivo en principio la digamos la regla es la eficacia limitada de los convenios colectivos a los sindicalizados a la organización pactante sin embargo si la organización que pacta tiene cierto grado de representatividad que en el caso peruano es que afilie o que represente al 50% más uno de los trabajadores dentro del ámbito de aplicación de ese convenio colectivo se extiende a todos los trabajadores con excepción del personal de dirección y de confianza y sobre los límites a la subcontratación tenemos una norma relativamente reciente hace algunos años como lo mencioné en mi exposición no hay límites a la subcontratación se puede subcontratar absolutamente cualquier parte del proceso productivo de la empresa principal hay alguna jurisprudencia minoritaria de los tribunales ordinario de justicia todavía esto no ha sido visto por el tribunal constitucional que señala que no se podría por ejemplo tercerizar lo que es el core business la actividad digamos misma principal de la empresa pero eso es digamos una jurisprudencia minoritaria en principio de la norma no se desprende esa posibilidad y si establece en todo caso una una responsabilidad no solidaria sino como le llamamos en el perú subsidiaria frente digamos al el pago de los derechos laborales de los beneficios si la empresa subcontratista no le paga a sus trabajadores este primero tiene que recurrir incoar demandar a su propio empleador y en defecto de no poder conseguir nada recién después de mandar a la empresa principal digamos no hay limitación y esta sería algún tipo de responsabilidad que de alguna manera antes no existía no deja de ser importante actualmente gracias creo que respondo y creo que te dan la palabra muy rápidamente para permitir más más debate empezando por la terciarización pues ha sido muy explicado el el fenómeno el efecto negativo de la fragmentación entre trabajadores y la insolidaridad que produce entre ellos al no tener en cuenta la entera cadena de valor que aparece y por tanto la regulación que aparece ahí en el sistema español además no aparecen las limitaciones que contaba ahora Guillermo ni siquiera en los tribunales de primera instancia es decir se puede descentralizar o subcontratar todo incluso también el corazón de la actividad y lo único que se distingue es entre misma actividad de la empresa principal y de la contratada o subcontratada y diversa actividad en base a determinar la responsabilidad responsabilidad solidaria cuando se refiere a la misma actividad subsidiaria si no es de la misma actividad solidaria solamente en materia salarial y de seguridad social y es cierto que antes de llegar a este tribunal constitucional ahí se dejó abierta la puerta a la vulneración de derechos colectivos de huelga concretamente como consecuencia de una reivindicación de trabajadores de contratas que habiendo rescindido el contrato la empresa principal estaban en huelga el tribunal constitucional se dio cuenta efectivamente de que se estaban vulnerando derechos colectivos y que había que ampliar la responsabilidad solidaria también a esos derechos más allá de los que dijese la ley pero ahí nos hemos ahí nos hemos quedado única y exclusivamente hay una limitación que es en el sector de la construcción donde de la edilicia donde efectivamente la sinestralidad laboral ha sido feroz desastrosa pero es más por niveles que por dinero por limitación económica de la subcontratación no sé si me si me explico han limitado a tres niveles la subcontratación pero no han limitado cuál es la cantidad de dinero que se puede descentralizar no sé si me me explico en esa idea y además el tema de la subcontratación yo creo que está presente hoy de nuevo la terciarización en todo el mundo a través de las nuevas entre comillas realidades económicas de plataformas virtuales donde el esquema de la descentralización productiva se aplica exactamente igual esta vez entre trabajadores los potenciales trabajadores que pueden cubrir ese servicio son infinitos con lo cual de nuevo se vuelve a proponer ese tema en términos más actuales y conviene efectivamente tenerlo muy en cuenta pese a que insisto es una idea que aquí en el ordenamiento jurídico español no se ha conseguido limitar en cuanto a la alineación de poderes frente a separación de poderes la alineación de poderes o sea el ejecutivo ha cooptado tanto al poder judicial en sus altas instancias como al legislativo pensad que desde 2010 a 2012 todas las reformas laborales se han introducido a través de decretos presidenciales reales decretos leyes con eso ya se explica yo creo que muy gráficamente pero fundamentalmente las dos grandes reformas tanto de 2010 como de 2012 en cuanto al al último de los temas negociación colectiva que se ha planteado yo creo que el ejemplo más o por lo menos formalmente creo que es el ejemplo italiano y el profesor Arrigo lo explicará donde se permite que el convenio colectivo sea capaz de derogar a peor la ley el contenido de la ley luego será más formal habrá tenido más menos recorrido pero parece al menos formalmente que la reforma permitiría a un contrato a un convenio colectivo reformar impeyus lo previsto en la norma estatal cuestión que es bastante llamativa en el caso español referente a lo que preguntaba Silvia de contratación individual y demás no se reconoce como tal pero atención que lo que sí se prevé a diferencia de lo que existía antes es que en situaciones de crisis económica antes se exigía que con la representación de los trabajadores se renegociase un nuevo proyecto contractual que diese cuenta de la crisis que atravesaba la empresa bueno esa idea ha pasado a ser una opción y la reforma laboral de 2012 ha introducido una nueva que es a través de una terna de trabajadores elegidos democráticamente dice la norma por y entre los trabajadores puedan modificar impeyus lo pactado en convenio colectivo y claro ya se encarga muy bien de señalar la norma que son elegidos por y entre los trabajadores de forma democrática porque saben efectivamente y esto lo digo en este foro en otros no se puede decir que en las pequeñas empresas lógicamente la relación del empresario con sus trabajadores en muchas ocasiones es casi de familia donde incluso la práctica judicial ha puesto de manifiesto como en el momento del contrato aparecen ya esa terna de trabajadores que han aceptado la modificación a la baja del convenio colectivo no se si como veis en fin el horizonte europeo no se si se ayuda mucho bueno parece un poco obvia la pregunta diante de esta tragédia que se colocan de la reforma que ya fueron feitas en estos tres países pero solo para la información la capacidad de movilización de los sindicatos de los asociados que aún restan los asociados que todavía quedan porque por lo visto lo que dijeron aquí hay una evasión una salida provocada incluso por el contexto de la reforma aumentó la capacidad de movilización disminuyó o quedó como estaba general eso en México está reconocido pero no al grado de que se acaben las protestas hay huelgas hay luchas esto que decía nuestro amigo de Perú Guillermo es cierto cada vez están más vinculadas las luchas sociales las luchas sindicales con las sociales en el caso de la minería es muy difícil que haya una huelga si no hay respaldo de la población o sea tiene que irse siempre con el respaldo de la población y aún así este sábado mataron de la mina la media luna en Guerrero a dos mineros que sacaron a la CTM regresó en la noche con el ejército la CTM y pistoleros a matar a dos mineros a pesar de todo no pudieron tomar la mina y la población salió a la defensa de los trabajadores entonces sí hay luchas pero la violencia está acompañando mucho la violencia oficial está acompañando mucho la represión en nuestros países esta derechización también se acompaña de violencia de la presencia del ejército que es la forma más brutal que puede haber se han tomado sedes sindicales del sindicato minero por el ejército con trabajadores falsos entonces el uso del ejército ha sido desmedido y por supuesto todo esto se ha denunciado nacional e internacionalmente hoy en el caso de la media luna tenemos la aceptación de la empresa canadiense por primera vez de que las representaciones del sindicato minero y no de la CTM pero ¿cómo se logró eso? por la dirección sindical de Canadá de las minas que fue quien intervino directamente con el patrón canadiense entonces no es en México donde se resolvió el problema es en Canadá con la intervención de los sindicatos de Canadá esto es oro molido porque el sindicato minero de Canadá es muy progresista Jerry Díaz es un vocero sensacional que está apoyando mucho en México al sindicato minero en el cual trabajamos nosotros va al senado mexicano va a los tribunales negocia directamente en Canadá con las empresas canadienses entonces si hay una protesta si hay un reclamo si hay una movilización está latente también el temor de los trabajadores a perder los empleos precarios esta es una arma muy importante patronal para frenar las luchas entonces cuando se llega a ciertos límites esas armas se vienen abajo y entonces si hay avance pero no está generalizado lo que sí creemos que se va a generalizar es el año entrante junto con la lucha política de la elección presidencial eso está como si lo estuviéramos ya viendo así que va a ser muy importante lo que se logre y dicen los analistas de Washington Post que si Andrés Manuel el candidato popular en México no gana arriba del 8% la votación no se lo van a reconocer habrá otro fraude en México y esto es interesante porque efectivamente está llegando a cierto límite el pueblo mexicano en estas prácticas este de ilegales y sobre todo la más importante que es la elección del presidente de un país entonces creo que eso está abriendo una situación latente muy fuerte muy interesante vamos a ver lo que ocurra gracias muy rápidamente sobre la pregunta la capacidad de movilización del sindicato creo que de alguna manera lo mencioné en una respuesta anterior es muy limitada salvo en los casos que también ya señalé del sector público es decir los gremios o sindicatos nacionales de maestros médicos enfermeras etcétera sí tienen una gran capacidad de movilización con el Estado ha habido una reforma laboral importante en el ámbito del sector público y bueno tuvo hubo algunas modificaciones también como consecuencia del rechazo que hubo en las calles de estos sindicatos y en el ámbito de la minería también curiosamente en el caso peruano que es una de las actividades que más ha crecido en los últimos 15 años hay muchas empresas mineras grandes transnacionales prácticamente en todo el país y el momento sindical se ha fortalecido los sindicatos son sí son sindicatos grandes numerosos de más de mil dos mil trabajadores y ahí una cosa que es interesante muy rápidamente mencionar es en el ámbito de la negociación colectiva en el sector minero digamos por el tipo de actividad hay mucha descentralización muchas subcontratas muchas empresas contratistas pero nuestra la legislación peruana tiene regulado los niveles o unidades ámbitos de negociación en forma muy restrictiva y en consecuencia no se ha logrado por lo menos sino hasta hace poco una negociación que involucre también no sólo además de los trabajadores formales de la empresa principal y a los trabajadores de las empresas contratistas donde evidentemente según la cadena va bajando las diferencias salariales y de condiciones de trabajo son abismales entonces lo que se ha conseguido es últimamente los trabajadores se han creado sindicatos de empresas de las empresas contratistas que plantean sus negociaciones colectivas con el mismo contenido simultáneamente y en caso no se acepten esas negociaciones conjuntamente van a la huelga paralizan ese sector que es un sector muy importante de la economía y han conseguido tener o están consiguiendo tener atrás de esta nueva forma de negociación no regulada o no reconocida legalmente pero sin los hechos estas negociaciones simultáneas está permitiendo una mejora de las o una equiparación de alguna manera de las remuneraciones y de ciertas condiciones de trabajo a través de la negociación colectiva yo creo que es algo que esperemos que tenga una suerte de efecto dominó en otros sectores de la actividad económica yo añadir a lo que decía anteriormente que como aquí vivís también pues ha habido un momento de ataque muy fuerte a las organizaciones sindicales como organizaciones corruptas como organizaciones inservibles acomodadas y que solamente defienden los derechos de una parte de los trabajadores aquellos privilegiados etcétera etcétera como consecuencia de no haber encauzado políticamente esa movilización lo que sí es cierto es que ha habido un proceso de regeneración interna más o menos intensa en las dos grandes confederaciones sindicales comisiones obreras y UGT que al menos en lo que yo más conozco que es esa confederación sindical de comisiones obreras sí que está revitalizando la movilización siempre con esa idea de vertientes sociopolíticas sin intentar abandonar la empresa pero que el contexto político español que todos sabéis cuál es que no es el español sino el catalán también hace que se mudezca de alguna forma o que pase a un segundo plano las cuestiones que afectan de forma directa importante al conjunto de trabajadoras y trabajadores más allá del territorio por tanto si bien como en 2019 nosotros también tenemos una cita electoral el 2018 se había previsto que fuese un año de movilizaciones hoy todo como sabéis y lo sabréis porque las noticias internacionales solamente hablan de España para hablar del conflicto catalán o de la cuestión catalana pues nosotros también nos vemos un poco marcados en la agenda precisamente por esta esta coyuntura política actual pero insisto la movilización sí que está en marcha otra vez para ver si de cara a las siguientes elecciones sí que somos capaces de seguir el ejemplo portugués concluimos la segunda mesa la segunda mesa la segunda mesa la segunda mesa